¿Y qué tal cómo estamos? Estamos en The Legend of Zelda de Breath of the Wild y vamos a continuar donde lo dejamos, que era por aquí, donde nos pedían que fuéramos a hablar con una niña que se estaba montando su huerto propio. Y como dije que lo iba a hacer y al final no lo hice porque me tuve que ir, pues vamos a continuar buscándola. Ya lo digo, tendría que estar por aquí esta niña, pero yo no la veo. No sé si estará en esta casa. ¿No? Ah, mía, está aquí durmiendo. No quiero. Esta. Vale, necesitamos hablar con ella, pero tiene que ser de día. Se ha hecho justo de noche. Bueno, son las seis. Espero que ahora se levante. Justo. A las seis en punto se levantaba. Niña, despierta, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Otra Sheik a la que no conocía de nada me ayudó a limpiar la basura y el agua ya corre como antes. ¿Hablaste tú con ella? Que sí, Shaku Shaku. La Sheik también me dio alguna que otra sandía gélida y tú te mereces quedarte alguna, por lo menos. La Sheik me ayudó a limpiar, que me ayudó a limpiar, me ha dado unas frambuesas. Las voy a plantar todas para tener montones de arbolitos. Luego podrás venir a comer frambuesas cuando quieras. Pues eso no estaría mal. Nos montamos aquí un huerto. También quiero mirar aquí detrás. Acabamos de cumplir esta misión. Pero lo que quiero hacer es irme a la parte de atrás de la ciudad de la... Donde estuviera el santuario, la piedra santuario para rezar, que no sé dónde está ahora mismo. Porque esa es una de las misiones que tenemos que hacer ahora mismo. Tenemos que conseguir un corazón más. Mira, aquí está la niña, la mujer de las sandías. La que estaba tirando basura todo el rato. ¿Dónde está? No, no me interesa. Gracias. Vamos a ir por las zonas altas y así veremos dónde está la... La ciudadela. O sea, la esta. Es una putada que esto no lo podemos escalar con el traje de... De Zora. Porque si lo hacemos, nos dicen que somos un Shio y nos echan. Es bastante gracioso. Vale, puede que estuviera la piedra para rezar aquí al otro lado. Nadie escucha tu voz. O sea, no te reconocen la voz o decir... Oye, a lo mejor es un tío y tal. Pero no, parece que no. Aquí tenemos un cofre que por lo que me estoy dando cuenta entre todos los capítulos... Se regenera todo el rato. Así que aprovechadlo porque siempre tiene aquí un arco de gran durabilidad. Podéis aprovecharlo. Si queréis pegarlos contra Moldora... Dame vida, que me hace falta. Ahora mismo tenemos... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce con este. Con estos catorce justos podemos irnos ahora mismo por la espada maestra. Ocupo un espacio, sí. Pero donde vamos a conseguir la espada maestra... Está por aquí arriba. No recuerdo, creo que es por aquí más o menos. Así que vamos a marcarlo en rojo. Esto sigue en azul por alguna razón. Tenemos aquí una runa puesta. Nos vamos a teleportar aquí y vamos a ir corriendo en esa dirección. Hostia, se me ha olvidado. Soy un imbécil. Tenía que haber entregado otra misión aquí. Vale, pues vamos a hacernos TP de nuevo al de Alerudo. Es que es totalmente necesario. Hemos cumplido una misión, vamos a entregar otra, vamos a cumplir otra y nos vamos a ir a... A ver al... este, ¿cómo se llama? Acabo de ver una torre, pero me da igual. Luego vamos a ir a ver a Reina y nos va a dar el casco eléctrico. Quieren, no, es una reliquia y tal. Mío, es mío. Déjate, tonterías. Tú no lo vas a usar, yo sí. Yo necesito santuarios, tú no. Yo crezco a base de esferas raras que me dan viejos modificados en santuarios. Tú no. Vale. Pero bueno, ya tenemos marcado dónde vamos a ir, así que... Diario de viaje, secundaria, si tenemos que buscar... Misiones de la aldea Gerudo. El bazar Seiken, aquí tiene una. Curioso. Está en el desierto de Gerudo, ya lo buscaré por ser gaso, pero bueno. A lo mejor, a lo mejor os hago una foto y ya está. Os hago una foto de dónde está y... Chapao. Porque es que es eso, hay que buscar por las montañas, está perdido y tal, y no me apetece. Es que además luego eso os da una segunda misión secundaria de otro sitio al que le tenéis que hacer una foto. Y resulta bastante coñazo. Vale, tenemos que entrar aquí, a donde estaban entrenando. Para ser una bolastera tienes mucho valor, ¿eh? Vierta me ha dicho que fuiste tú quien la encontró. Dice que puedo confiar en ti con los ojos cerrados. Es una pena que no puedas unirte a la guardia. En todo caso... Porque tiene que ser Gerudo, si no, no vale. En todo caso, al final nos ha salvado del pellejo a ambas. Estaba a punto de ganar un buen rapacuelvo. Pero seguro que estás cansada, ¿de verdad? Toma, aquí tienes una ayuda para recomponer algo de fuerzas. Hay 100 rupias, perfecto. Ya en teoría ya hemos cumplido la misión de... De ayudar a todas. A todas las Gerudo. O al menos eso supone. Me han hablado de lo que has hecho. Has logrado que mis gentes vuelvan a sonreír. Me gustaría darte las gracias en nombre de toda la tribu Gerudo. A partir de este momento pasas a ser oficialmente amigo de las Gerudo. Y dado que nuestra obligación se ayudará a mí porque estén apuros, te cederemos el tesoro de buen grado. Si que usarás el casco del trueno de modo que es de esa que es el máximo partido. Confío en que lograrás... ...liberar el poder de Urbosa que duerme en su interior. Esto da igual lo que hagas ahora mismo. Si dicen que somos amigos de las Gerudo... Este es el casco, que al final lo podemos poner. Sin embargo, ahora mismo, si nos ponemos nuestra equipación buena... ...nos siguen echando. Es curioso. Yo ahora mismo... ¿Salgo y...? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Si soy amigo de las Gerudo, ¿por qué me echáis? No tiene sentido esto, pero bueno. Lo tienen programado... ...y nada. Toma. Fuera de aquí. Pues ya me he colado... ...cinco o seis veces, así que tampoco... Hay una cosa... Hay una función un poquito rara... ...que si tienes la máscara de Mayora... ...puedes acabar trayéndoles aquí un centaleón. Es curioso. Cuanto menos. Creo que he visto una torre de camino hacia donde vamos a ir ahora. Y la verdad es que me gustaría conseguirla. Por eso he registrado el mapa entero. Aparte también de camino tenemos que encontrar engranajes ancestrales... ...tenemos que encontrar un montón de dinero. Por suerte el dinero ya no es un problema muy grande... ...porque ahora mismo nos piden... ...eh... ...vale, es para allá. Cuando nos piden dinero podemos ir a pegarnos contra los... ...contra los del clan Giga... ...que aparecen de vez en cuando sueltos... ...y siempre nos dan un poquito de dinero. Siempre nos dan rupias... ...plátanos recios... ...y nos dan un arco o su azada. A no ser que te pelees con el grande... ...que el grande siempre te da una katana gigante... ...que con el ataque cargado puedes generar... ...ondas expansivas de viento. También tengo que conseguir un montón de leña... ...para seguir la misión esta de la aldea Arcadia... ...pero la aldea Arcadia me gustaría hacerla en un capítulo nada más. O sea, hacerla completa. ...no sé si son como ocho objetivos... ...pero esa aldea luego se vuelve muy buena... ...porque te da... ...al final acabas montando una aldea con sus tiendas propias... ...y te venden cosas que son muy caras... ...pero te venden piezas ancestrales... ...te venden minerales... ...te venden de todo. Ahora tenemos que subir e ir en la dirección del pundel... ...de la rona roja. Vale, recargamos... ...y para arriba. Este es un punto para descansar... ...lo justo... ...pero funciona. Me encanta lo bien que se puede llegar a grillar un juego... ...con cosas así. A veces andas por la montaña... ...a veces no. Pedernales no están mal. La sal esta que nunca la utilizo. ¡Uy! ¡Eh! Esto es un diamante. Y no lo he recogido. Creía que era un ópalo, la verdad. Vale. Aquí tenemos un ámbar y otro trocito de sal... ...que ha salido por aquí. Siguen siendo importantes... ...porque nos harán falta... ...muchísimas cantidades de dinero. Hay vídeos por internet que se enseñan dónde farmear... ...dónde farmear grandes cantidades de rupiats. De hecho, aquí hay otra mena. ¿Cómo farmear en 13.000 rupias en 5 minutos? Y hay vídeos así. Nunca he visto ninguno, la verdad. No me interesan. Pero vamos, si llegamos a necesitarlos por falta de dinero... ...por ejemplo, es que ahora mismo nos hacen falta 5.000 rupias para... ...desbloquear a la cuarta hada. Lo que sería el cuarto nivel de mejoras. Desbloquear... ...comprar el traje ancestral. Que son 3.000, 3.000, 3.000. Nos falta el traje que se hace con gemas luminosas. Que también lo tendremos que hacer. Que no sirve de nada, pero la verdad es que bonito. Y ya dije que quería tener todos los trajes. Vale, esto es una cosa de los Goron, si no recuerdo mal. Que lo vi una vez. O sea, me encontré con esto una vez. Pero no me acuerdo lo que hay que hacer aquí. Hay un santuario que creo que está allá arriba. ¡Eh, un inox! ¿Tenemos algún arco doble? Sí. No tenemos flechas normales, o sea, flechas eléctricas. Debería comprar flechas eléctricas porque son muy útiles. ¿Y este agua quema? Recordad cómo pelear contra los inox al ojo, directo. Tened cuidado por este bicho, que a veces se sienta, ¿eh? Va a ser gracioso porque le molesta que le disparen en el ojo, como cualquiera. De hecho, hay veces que te intenta atacar con el ojo atrapado. Venga, corre. Paralisis. ¿Pero qué manía tienes de pegarle? A la pierna. Es que el personaje es imbécil. Este personaje, este, el inox siempre tiene una pierna cubierta. Y siempre tu personaje intenta ir a por él, no sé por qué. Carne cocinada. Una uña. Un pollo entero. XXL. No los habíamos visto aún. Y el arco no nos lo podemos llevar. ¿No habíamos gastado un arco? No, parece que no. Este parece que esté intacto, pero el resto puede que no. El arco grudo este... Lo vamos a tirar. Porque no me gusta. Vale, sí, tiene su utilidad, es un arco y todas estas cosas. Pero fuera de eso no tiene nada más. Esto podrían ser aguas espirituales de estas raras que te curan. Pero yo no estoy viendo que me curen. Vale. Aquí parece que hace calor, Fete. Pilar del vapor. Muestra que está deshecho. Vale. A ver qué me dice este. Cuestión de gorro valor. El calor de valor. Entramos tan duro que quemamos calorías a raudales. Venimos a escalar este mirar para demostrar que tenemos lo que hay que tener. Si quieres probarlo tú también, sube hasta la cima y habla con mi hermano mayor. No te preocupes. Tened en cuenta que los gorons siempre viven en zonas que hacen muchísimo calor. Tened cuidado. No se que os queméis. Ueh. Mira, hay piedras. Vale. Esta no hace nada. Está dentro del santuario. Está a los pies del santuario. No me fío para nada. Nada. Solo hay una piedra que puedes mover. Qué raro. ¿Qué pasa, señor? ¡Goromúsculos! Por si no lo sabes, te encuentras en el lugar de gorontrenamiento extremo de nuestra tribu. Venimos aquí a trabajar el cuerpo. Ponernos macizos como rocas. ¿Me podrías dejar pasar? No pienso moverme de aquí. Esta es una plataforma gorro especial donde solo los goron bien fornidos pueden subirse. Es decir, goron como yo y mis dos hermanos. El pequeño se está gorontrenando ahora mismo y eso es sagrado. Aunque, ahora que me fijo en ti, pareces un chico con mucho valor. Pero no debes gorontrenar más. Eso mismo. Si superas el gorontrenamiento me apartaré de aquí. ¿Qué dices? Venga. Así me gusta, pero te advierto que no es un gorontrenamiento cualquiera, ¿eh? Te explicaré cómo va la cosa. Las reglas no pueden ser más simples. Tienes que situarte en la parte de abajo del pilar y empezar a trepar hasta aquí arriba. Pero tiene truco. Debes hacerlo dentro del límite de gorotiempo y no consiste en trepar sin más. Debes ir cogiendo las gororrupias que veas. Para superar la prueba deberás conseguir una cantidad mínima. Si se te agota el tiempo cambias de idea, a medio camino las rupias me las quedo yo. Es decir, vamos a poner a prueba tus límites físicos y mentales. ¿Lo pillas? Pues si te ha quedado bien, clarito, es hora de poner a prueba tu valor. Venga. Allí vamos. Casi se me ha olvidado un pequeño gorodetalle. Tenemos que cobrar una comisión por entrenar. 20 rupias. Bueno. A medida que escales debes hacerte con 100 gororrupias. Si eres tan valiente como pareces, no te costará nada. Si no alcanzas esa cantidad, da igual que llegues aquí a tiempo. Las reglas son las reglas. Bien, entonces ha llegado el momento. Toca poner a prueba tu valor. ¡Adelante! Pues esto lo que molaría sería tirarte desde arriba, cayendo a toda hostia. Y llegarías de sobra. Tu pues, si nos piden 100, a lo mejor lo llamamos complicado, eh. Vale. Vamos a recoger esta mientras recogemos algo de... De estamina. En 3 minutos. Yo creo que se puede hacer de sobra, vamos. No me acordaba que hubiera hecho esto, la verdad. No lo niego. Venga. Este problema es que llegues con muy poquita estamina en esta zona. Que no hayas hecho como yo, te hayas farmeado santuarios como... Como un loco. Uh, una roja. ¿Las rojas cuánto valen? 20. Vale. Estas plataformas están hechas para recoger estamina. Vale. Otra de 5. No sé si aquí puedes llegar a utilizar el poder que tienes de los Orni, la verdad. Ostia, estamos ya aquí en el borde. Venga, súbete aquí. Venga. Recarga. Vamos. Esto entiendo que si vas con... Con comestibles de estos que te dan resistencia, las brillosas. Las cosas brillosas. Tiene pinta de ser súper fácil. Ostia, que tenemos un minuto, eh. Bueno, si ya no nos hace falta realmente recoger más. Venga. Has llegado a la meta. Por todos los pedruscos. Te has lucido. Admitirlo. Ahora déjame que te cuente las rupias que has cogido por el camino. 133. Es increíble. Has superado el gol de entrenamiento sin despeinarte. ¿Quién lo diría? Tienes tanto valor como un verdadero gorón. A partir de ahora te consideramos un hermano más. Puedes enfrentarte a la prueba que tantas veces es... Tantas veces es como quieras. He preparado algo más difícil todavía, así que... Avísame cuando creas que tienes agallas suficientes para el reto. No me apetece. Gracias. ¿Ya he hecho esto una vez? Suficiente. Yo quería mi santuario. Esto a lo mejor si vas con 3 barras de energía es super fácil. Pero yo lo he hecho con 2. Uy. ¿Es cosa mía o carga bastante más rápido? Vale, es que es un santuario normalito. Es una... Se considera prueba legendaria. No me cabe ahora mismo. Podemos tirar alguno de estos de los que tenemos. La espada de hielo, por ejemplo, que no es tan bonita. Vale. Es que ahora mismo, fijaos la diferencia. Esta espada, cuando la llevas fuera, ya sí que luce. Digamos. Además, en este vídeo, a lo mejor si tenemos suerte, podemos hacernos también a el... A bestia divina de los Orni. No lo sé. A lo mejor vamos con tiempo de sobra, porque la historia de los Orni no es muy llamativa. No es muy destacada, la verdad. Tiene una misión legendaria en la zona de los Orni, pero no sé cómo se hace. Creo. Vale. Ya tenemos que ir corriendo en dirección de otra área. Para allá. Estamos cerca del volcán, así que a lo mejor nos quemamos. Que también puede pasar. Vamos a intentar ir volando por las zonas más altas. Hay más menas para farmear aquí abajo. Pero no voy a pararme a recogerlas. Bombitas. Las que veamos de frente, vale. Pero no voy a estar parándome y tal. Que ya sabéis como soy, que yo me distraigo con una mariposa. Más en este juego que las hay. Más en este juego. ¡Muerto! ¡Ah, no! ¡Uno más! ¡Uff! ¡Qué rico! Es bonito el escudo Son gemas luminosas, a lo mejor nos llevamos algún pedernal de camino No lo sé Esto ya sabéis que si tenéis las... El arma llamada taladra rocas Esto se hace súper fácil y no se os van por un sitio las cosas ¡Ignifugos! No sé si lo tengo ya registrado Vale, parece que sí Nos vamos a poner el traje de sigilo Y vamos a recogerlo porque luego nos harán falta Creo que había una misión por ahí escondida que te lo pedía Además, los tenía registrados pero no recogidos Fijaos que habéis con tanto sigilo que ni siquiera los bichos estos se despiertan Sin embargo, a mí me gusta mi traje Este Si veis que os quemáis simplemente poneos un traje resistente al calor y ya está Bueno, quemaos O sea, si veis que hace calor Ese octoroque es curioso porque si tú le tiras un arma Te lo repara O sea, ese recoge todo lo que pueda En su boca y luego te lo dispara Pero no sé si es un glitch O están hechos así directamente Si le tiras un arma Si le tiras un arma Si le tiras un arma, la absorbe Y luego te la dispara totalmente reparada Uh, bichos chuchus ¿Veis? Ahí hay otro Que no lo había visto ¡Eh! Ojo con esos enemigos, eh ¿Esto es mejor? Utilizad una bomba Y ya está, y se rompen directamente ¿En serio me has dado un pedernal? Tened cuidado con esto Porque como están hechos de fuego Pueden quemar sus propios objetos Para esto necesitamos bombas O sea, el imán ¿Esto es un topacio, creo? No, un rubi Yo es que esto no lo entiendo O sea, si es una mena que brilla en amarillo Pues un mineral amarillo ¿Cómo viene a ser el topacio? Vale Vale, ahora recogemos estas gemas luminosas Vale A ver, señor Fuera de aquí Fuera de aquí Creo que no me caben las armas Pero podemos tirar algún arma en condición, eh Algún arma malilla La cosa es que no tengo armas malas Se puede quedar ahí La cosa es que eso mete 35 de daño Gran durabilidad Podemos tirar el punzante Y podemos pillar este del dragón Y vale, a ver La historia es que esto tiene esta forma ¿Qué diferencia hay? Aquí Esto lo veo igual Desde este lado veo 3 No Puede que sea apoyado aquí No ¿Aquí dentro? No creo, ¿no? No me lo permite ni siquiera meter esta piedra aquí dentro Así que no puede ser ahí No Aquí tampoco En la parte de arriba no puede ser No 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 Tampoco Hmm Vale Vale, creo que sé cuál es No A ver, baja esto Sí, es que tiene que ser dentro Tiene que ser donde lo he puesto Aquí Claro Claro, si lo estaba por lindo antes No sé, o sea, yo lo he puesto y no me he dejado Más gemas luminosas Ya os digo que nos van a hacer falta un total de 12 gemas luminosas Para hacernos el traje que nos hace falta Aparte de los De las Creo que son 800 No sé, 2.400 rupias Es una cantidad bastante ingente Eso muy posiblemente sea un Una guarida de moblins O sea, evocoblins Hay que tener cuidado Hostia, pues no ha salido mal esta mina, eh Doblete Ya sé que Lambar y Lopalo no dan mucho dinero, pero Vale, nos hemos quedado sin arco Vamos a ponernos un arco normal Y a correr antes de que se nos queme el resto Que ya lo digo, estos cabrones queman sus objetos Como están hechos de fuego Vale, vamos a ir por la Por el borde de este volcán Creo que es un volcán porque Con todo el terreno quemado Muy posiblemente lo sea También tenemos que comprar flechas Creo que de hecho las podremos comprar cuando estemos allí en Donde la espada maestra Es que es como una pequeña aldea Pero solo está hecha de colos Y del colo gigante Lo que no sé realmente es si se considera el bosque Kokiri Esa zona No pone ningún nombre relacionado Coño Foto Elden Yo tengo una foto hecha de este tío, ¿no? Sí, pero esta es más bonita Ya sabéis, a este tío lo tenéis que disparar En el cuerpo o en sus cuernos Cada uno te da una cosa distinta Lo que pasa es que cuando dispares Va a dejar los objetos tirados Fósil de Eldin Sí, hay enemigos ahí dentro No me apetece pelearme con ellos Momento Hay una espada gigante de fuego tirada ahí Ya os digo que creo que hay tres Hay tres dragones de estos volando por ahí Y otro de ellos podemos saberlo en cualquier momento que es una misión Además es que está cerca de Villa Kakariko Lo único que necesitáis es resistencia al frío Bastante Porque está en una montaña de hielo Un centaleón, por supuesto Centaleón blanco, además Plateado, me da igual Amor ¿Qué? ¡Lo que había saltao! Eso de bloquearte, ¿cómo lo ves? Vale. Pues vamos a ponernos uno de estos de daño. Vamos a curarnos con más comida cocinada que nos ha dado nuestro amigo el Inox. Está a punto de disparar el fuego. Se nos va a romper en mitad el combo, pero bueno. Hacha y hacha. Las dos son hechas, lo que pasa es que no pega más que la otra. Tío, que me estaba curando. Estaba intentando protegerme. No cura poco la comida XXL. Vale. El poder que nos dieron con los balas de nudo es muy útil para estas cosas. Tío, que lo estaba intentando bloquear. No me deja el juego a veces. No sé, lo intento paralizar y el juego no me deja. Y encima me da. O sea, estoy en su espalda, pero me pega un golpe. Creo que le puedo llegar a hacer un parry a este ataque. No he dejado de hacer, pero bueno. No sé, hay veces que no me deja saltar. No sé si es porque estoy haciendo el ataque o por qué. Vamos. Muérete que a leche. Tío, o sea, lo intento bloquear a veces y no me deja el juego. ¿Veis? No me deja. No me deja. Bien. Por favor. Hay maneras de matar a este bicho sin utilizar la parálisis, pero la verdad es que le me gusta esta manera. Me he gastado todos los rabanas de la parálisis en hacer esas comidas, pero bueno. Oye, basta, ¿no? Y ya está, menos mal. Le quedan como cuatro o cinco golpes al mandoble. No creáis que le queda mucho. Uf. Este arco frenita, ¿eh? Esta espada bonita también. ¿Cómo que no me cabe ese escudo? Vamos, tira uno de estos. Me equipo este. Y me pongo este otro. Vamos, eso es la clave, directamente. Sé que no tengo flechas, pero tampoco quiero tirar las buenas. Aquí hay un círculo, me faltarían piedras que no sé dónde están. Si veis que no encontráis piedras, podéis intentar utilizar el bloqueo. Porque las piedras esas sí que se pueden paralizar y a lo mejor las encontráis escondidas. Entonces, como se pueden paralizar, brillan un poquito más. Un par de gansos. Eso sería comida. Si tuviéramos flechas. Pero como no las tenemos, le pueden dar por saco. Van a huir de nosotros. El traje de sigilo, no sé si lo tengo mejorado al máximo del todo. Bueno, da igual. Pero si lo tenéis... Bueno, mejorado al máximo, me refiero. Si lo habéis mejorado al menos una vez, creo que es del poder de andar más rápido por la noche. O de andar más sigiloso aún por la noche. Tres ámbar. No está mal. ¿Cuánto tenemos ya? Porque, claro. Estoy consiguiendo minerales y no lo estoy viviendo. Trece ámbar. Ya tengo un montón de cosas para vender de nuevo. No sé si me han llegado alguna víscera de inox. Sí. Que se suelen vender bien. O si no, las podemos utilizar para venderlos como mons. La cosa es que el vendedor de la monstruoteca no sé lo que puede llegar a tener como máximo. Ya os lo dije en el anterior vídeo que no... No lo había conseguido nunca. Ahí tenemos un colog más. De camino. Todos estos pajaritos parecen una tontería, pero si conseguís cargaroslos, os dan carne. Lo que pasa es que son muy pequeñitos. Parece que están de relleno, pero no lo están. Vale. Magnetismo. Necesitamos... ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Esto es como un zigzag, aquí. Pero aquí hay tres y ahí no. Creo que es aquí, en este lado. La cosa es conseguir encajarlo. Porque está medido al milímetro y cuesta encajar esto un montón. Y de hecho tenemos allí el otro santuario. El otro laberinto de nieve. Un momento. Por allí. Por aquí debería haber una torre, si no recuerdo mal. ¿Es posible? Porque me estoy recorriendo el mapa entero y no estoy ni siquiera mirando por dónde voy. De hecho, para conseguir la espada maestra necesitaremos una torcha. Obligatorio. No vale con armas de fuego ni nada. No es por calor ni frío. Sino porque necesitamos aquí un rastro de viento. Que solo aparece con una llama viva, digamos. No estoy yendo seguido por allí porque creo que por aquí debería haber una torre. Y aparte que quiero registrar las torres. Necesito cositas. Es que desde la torre sí que se ve dónde está la espada maestra. Además necesitamos registrar el mago para ver lo que estamos haciendo. Vale, aquí está el bosque. Esto es el bosque, aunque no lo parezca. ¿Visitante de las ruinas? Debéis enfrentaros para una prueba y hacia el santuario oculto en este lugar rodeado de tinieblas. Tinieblas. ¿Cómo? Vale, este no era el sitio correcto. Todo esto es parte del santuario donde está la espada maestra. Y esa es otra prueba legendaria que yo lo conseguí. O sea, eso es lo mismo. Tienes que ir andando con muchísimo cuidado. Pero no es posible ahora mismo. Tú, lobo mierda, cállate. Anda. Además todo lo que hay cerca es líquido facoso. En cuanto os caéis ahí, hacéis respawn en otra zona con un corazón menos. No tenemos reviviles ahora mismo más que las hadas. Que por cierto, ¿cuántas nos quedan? Dos. Ahora por haber encontrado una hada suelta fuera del santuario, puedo recoger cuatro hadas siempre. O sea, puedo tener un total de cuatro hadas. ¿Todo esto es fango? ¿Quién era la entrada de este bosque? Que está justo en el lado opuesto. Y detrás de esta montaña es donde puede estar la torre. Es sólido ese humo, ¿eh? Pero sólido, sólido. Es espeso. Pajaritos, cabras... Si disparáis una flecha elemental a estos bichos, la comida ya sale cocinada. Es curioso, cuanto menos. Puede que estuviera la torre aquí detrás, justo. Ya me parece raro que ese lobo no me haya visto aún, pero bueno. ¿Veis esto? El color amarillo debería ser un tobaccio y es... Ámbar. ¿Por qué? No lo sé. Ah, mío, pues sí que ha caído el tobaccio. Un poquito más de sal. La sal dice que la puedes utilizar en las comidas, pero yo nunca la he utilizado. No merece la pena. Y estoy viendo por allí algo... ...que podría ser un dragón. Ah, no miento. Esto es el... Esto es el bosque de los Kolok. Pues esto es una continuación, creo. Que ya lo hice también. Pero bueno. Tenemos que seguir dando la vuelta. Vamos a ir por el borde de la montaña. En el momento que nos colemos, nos echan. Así que vamos a intentar hacer eso. Colarnos. Y nos dejarían en la puerta, creo. Vale. ¿Veis? Nos hemos colado y han dicho, oye... Por aquí no. Caca. Espera. ¿No tendrías que haberme dejado en la puerta? No. Parece que no. No me quieren dejar en la puerta. Pues vamos a ir andando. Tendremos que recorrernos todo esto. Hay que ir acercándonos sin meternos muy cerca del volcán. Esto está cerca del volcán. Hay que tener cuidado. Porque si no, da igual lo que lleves. Te quemas. Este volcán es el mismo que te encuentras en el Ocarina of Tyne. Solo que no tiene ese humo circular que tenía antes. Que era lo que destacaba de ese volcán. Ya os digo, es que para entrar al santuario ese tenéis que conseguir una antorcha. Creo que hay una en la puerta directamente. Y cuando llegáis vais encendiendo antorchas para saber un rastro de viento que hay. Antorchas estáticas, digamos. Solo puedes descubrir el camino por el rastro de viento que hay. Nada más. Si lo consigues, llegas a un santuario todo bonito. Y te encuentras a los Koloks. Esa zona da muchísimo lag. Ya os aviso. Tanto en la versión fija como en la portátil. Que no lo entiendo por qué, pero vamos. O sea, la teoría es que este juego se debería haber desarrollado mitad y mitad para hacerlo para las dos consolas. De hecho, creo que los gráficos cambian un montón si lo juegas en versión estática a portátil. Pero bueno. Yo no noto mucha diferencia. Vale, sí. Aquí se juega a 900 píxeles, creo. Y en la versión portátil se juega a 720. Pero por el resto... Yo no noto diferencias así... ...llamativas. Vale, primero la torre esta. Esa torre está prácticamente en la puerta del bosque. Tendremos que tirar un arma, que posiblemente tiremos la que estamos utilizando ahora mismo. Porque ya está prácticamente rota. Las nivel 1 asignas creo que son las que nos piden para mejorar el traje de... El traje de resistencia al frío. No me acuerdo muy bien, pero bueno. Y sí, lo que estáis viendo es correcto. Dentro de la torre... O sea, la torre está dentro de una calavera. Ha caído un poquito de sal. Me da igual. Es que la sal prácticamente ni se vende. Si la vemos, la recogemos. Pero es que ni se vende prácticamente. Cuesta... A lo mejor te dan 2 o 5 rupias. Así que... ¿Para qué? Me mola que... A mí me cuesta escalar todo esto, pero los bichos vayan corriendo como si nada. No se escoñen, no salten por los aires, ni nada. Hay que tener cuidado porque esta torre está rodeada de bokoblins. De ahí que esté la calavera. Pero en cuanto la recoges una vez... Ya da igual lo que tengas que hacer. Esta es la entrada al bosque. Oye. Que no ha entrado, eh. Déjame. Deja, problema es que si te pierdes en ese bosque... Te teleportan. Te teleportan al principio. Y no es gracioso, la verdad. Hay hasta lizalfos... Nadando por el fango. Yo sin embargo, si me caigo en este fango... Pierdo una de vida. Y hay lizalfos eléctricos, además. Vamos a ir con sigilo hasta que nos vean. Es que hay bokoblins y moblins. Es que hay bokoblins y moblins. Vale. Si me pongo ahora la máscara de bokoblins... Es que me deja en paz. Me pongo como ellos. Curioso. Me muevo como... O sea, cuando me quedo quieto me quedo como ellos. No sé si lo veis. Y si me pongo la máscara de mommy... Me pongo hacia adelante. Posición agresiva. Y si me pongo la de lizalfos... Sí, me muevo un poquito... Me muevo un poquito la cabeza como si fueran ellos. Eso mola. Vamos a ponernos esto porque hay lizalfos y... Y bokoblins por ahí, pero... El que tenemos más cerca es un bokoblin. No había utilizado nunca estas máscaras, ya os digo. O sea, esto lo venden en la monstruoteca. Y me mola un montón. ¿Podremos tendrirlas? Tengo que ir a comprobarlo. Por materiales a lo mejor lo puedo teñir de rojo... De verde por las sandías... Tendría que mirarlo. Venga. Recarga. Uy, estas piedras. No me acordaba. En estas piedras puedes formear a veces minerales. Venga, dale mapa. Creo que este personaje no es de DLC. O sea, es el de la monstruoteca. Creo que lo podéis encontrar en vuestra historia normal si os lo compráis a lo mismo en el juego. ¿Veis? Ahí tenemos dos bosques. Uno es el bosque laberinto este. No podéis hacerlo aunque voléis muy alto. ¿Veis? Ámbar. Y si abrimos este... Nada. Vale, pues tenemos que encontrar la puerta al bosque que está por allí. En cuanto consigamos una vez la entrada al bosque, como hay un santuario dentro... No os preocupéis porque ya podréis entrar todas las veces que queráis. Además, ¿sabéis que hay un vendedor allí que creo que es de rábanos vivaces? Eso es maravilla. Vale, la entrada es... Por allí. ¿En serio? ¿Es que eres muy tonto, en serio? ¿Es que eres muy tonto? Es que eres imbécil. Vale. Si no recuerdo mal... Si utilizamos la paradisis deberíamos ver por aquí una... Una... Una antorcha. Pero no la veo. Puede que esté más adelante. Vale, ¿veis que las llamas están yendo en una dirección? Esto es un poco la señal. De hecho, en un juego al que ya hemos jugado en este canal, que es un poquito raro, que es el... Array from the Stars, un rito de las estrellas... Vale, es por allí. Ya vimos este mecanismo. Este mismo mecanismo con... En un laberinto. Vale. Ahí. Ya tenemos que ir hacia allí. ¿Es correcto? Vale. Siempre en la dirección que nos marquen. Vale. Entre estos árboles... Os puedo intentar... Para ya. Os puedo intentar porque dentro de los árboles hay algunos que tienen boca. Y dentro de las bocas hay... Hay cofres. Este podría llegar a ser uno de hecho. ¿Veis? ¿Problema qué ha pasado? ¿Qué me quedo sin antorcha? Entonces, ahora mismo... Tengo que encender una antorcha. ¿Cómo? Pues simplemente nos vamos aquí a los objetos. Dejamos uno de estos aquí. Y... Nos ponemos la antorcha. El problema... Vamos a quemar todo. Ya os digo, dentro de algunos de los árboles hay premios. Dentro de otros, no. Vale. Para ya. En esta zona creo que no hay enemigos. No os preocupéis por ello. Vale. Por allí. ¿Es correcto? Sí. No me fío aún de lo que estemos viendo. Así que por si acaso no voy a pagar la antorcha. Vale. Ahora sí que podemos apagarla. Sin problemas. Hemos utilizado este armantes. También en algún lado me parece que hay un traje para conseguir el propio traje de... ...del ink, el original, el de Ocarina of Time. ¿Veis lo que os digo? Esta zona provoca un lag descomunal. ¿Y qué tenemos aquí? Anda. Y si das al botón de sacar... ...te viene un recuerdo. Link. Debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Me había adorminado. Eres tú. Sabéis quién es, ¿no? Veo que al fin has venido. Se la rebondeco. He estado aguardando tu regreso durante cien largos años. Si te digo la verdad, empezaba a darme por vencido. No obstante, no parece que recuerdes quién soy. La verdad es que no. No soy más que un viejo árbol, encargado de velar por Hidule desde tiempos inmemoriales. Suelen llamarme el gran árbol Tecum. Esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad. Se trata de la espada destructora del mal. Y solo el elegido podrá blandirla para confrontar el cataclismo. Hace cien años, fuiste tú mismo el encargado de blandir dicha espada. La espada pondrá a prueba a todo aquel que trate de sacarla del pedestal. En tu condición actual, soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ella o no. Si decidieras probar suerte sin disponer de toda la fuerza necesaria, sin duda alguna no vivirías para contar. Me mola esta explicación, no sé cómo salen de los koloks. Sé prudente, joven. Vale, pues lo que vamos a hacer lo primero es quitarme todo. Quitarme toda la ropa y todo. Aunque intentes demostrar tu valía, la espada es capaz de saber si eres realmente digno de ella o no. Deberás enfrentarte a este reto recurriendo exclusivamente a tu auténtica fuerza. No vale corazones amarillos. Que ya lo he intentado. Déjame comprobar si estás en condiciones de extraer la espada del pedestal. No lo voy a hacer ahora mismo. Hay una misión que... Bueno, esta misión es sacarla por parte del lore. Pero hay otra misión que le piden, que es volver a meterla y te ponen un desafío complicado. Pero muy complicado. Vale, me voy a poner las flechas esas por el hecho de que me tengo que poner alguna flecha. Ya os digo, todo fuera. Casco incluido. Y vale, ya no tenemos nada, ¿no? Antes de nada, vamos a hablar con este señor. Que lo tenemos aquí, que ya hemos hablado con él alguna vez. Corchor es libre, igual que yo. Libre de cáscaras y cortezas que nos opriman. Porque estoy desnudo, no lo sabía esto, la verdad. Tal y como llegamos a este mundo. Libre, libre, libre. Sin ataduras. No me dejas, en serio. Bueno. Pues este tío ahora cuando consigamos esto. Hablaremos con él. Y nos permitirá mejorarnos la cantidad de armas y de escudos y flechas toda la vez que queramos. Entonces ahora mismo nos piden que tiremos. Mantén pulsado, sacar. ¿Y veis por qué os piden corazones? Por eso yo ya tengo contado que son 14 corazones. Con 13 parece que vale. Fíjate. Mucha gente pensará, pero si es un arma, si esto se rompe, vaya mierda que no sé qué. No, en este arma no se rompe. Aguarda hasta el día en que tu amo te reclame. Este es el único arma que no se rompe del juego. Como tú dices, es posible que el largo letargo borre todos sus recuerdos. Pero estoy segura de que un día volverá para empuñarte una vez más. Sacerdotisa de Hyrule, ¿cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir. Todavía hay esperanza. Esta vez no voy a fallar. Vuestro valor es admirable, sacerdotisa. Gran árbol de eco. Cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais pedirle algo? Yo... Vaya, vaya. Si vuestro mensaje es tan importante, no deberíais ser vos quien se lo transmita. A lo mejor está muerta ahí tal, ¿eh? Sí. Después de 100 años, a lo mejor ya estáis que está muerta. No sé lo que pueden vivir un iliano, pero bueno. A lo mejor hay una enciclopedia rara que te lo dice. Dice, oye, pues los ilianos viven 300 años. Vete tú a saber. Esta torre venta la espada. Pero nosotros la hemos sacado y está papillén. Los hechos que acabas de presenciar Acontecieron hace 100 años. Cuando te separaste de tu espada, la sacerdotisa y princesa de Hyrule vino a este lugar en comentármela. A día de hoy sigue luchando con valentía en el castillo de Hyrule. No ha perdido la fe en el castillo de Hyrule. No ha perdido la fe en que algún día regresarás. Ojalá algún día podamos volver a admirar su bella sonrisa. Y punto. 30 de daño. Que sube a 60 veces. Legendaria espada destructora del mal, su brillante hoja alberga un poder sagrado que puede hacer frente al cataclismo. Mas solo el héroe elegido puede blanderla. El nombre de ese arma no es otro que espada maestra. En presencia de Ganon no ha de ser desimpregnado de su maldad, su hoja resplandecerá. Cuando le envuelva esa luz sagrada se manifestará su auténtico poder, mas no te confíes. Si la blandas en mano se deteriorará y puede que incluso quede inservible. De ser así deberás esperar un tiempo para que la espada pueda recobrar su fuerza. En todo caso no es seguro contar únicamente con dicha arma para plantar Karagannon. Te aconsejo que aplaques a veces divinas para aumentar tus probabilidades de salir victorioso. Entonces ahora mismo este arma tiene 30 de daño. ¿Dónde estás? Parece que no es un arma. Es una mierda. No, no es una mierda. Esta es de las mejores armas que hay. Esta arma parece muy buena, pero se rompe. Así que vamos a equiparnos nuestro arma. Y vamos a ir a hablar ya con Ovab. A lo mejor no nos pide que vayamos con el traje puesto. Que me lo creo. Vale. Este escudo. Este otro. Con esto. Con esto. Y con esto. Yo a ti te conozco. ¿Por qué no dices nada? ¿No me recuerdas? Soy Ovab, el cantarín del bosque Kolog. Tiene mérito que hayas logrado salir del bosque perdido y llegado hasta aquí. ¿Tienes alguna semilla Kolog para mí? Como me prometiste. Te emplearé la forja. Dame armas, pero como un tubo. Cada vez nos va a pedir más semillas, pero bueno. Pero nos podemos comer esta cumbia toda la gente que queramos. Vamos a aumentar nuestro espacio para armas un montón ya os digo. Sí, sí. Tú sigo aumentando. Y el escudo al final lo voy a acabar utilizando para esquiar. Al final te acabará pidiendo con ciento y pico semillas. Dame más armas. Diecisiete ya nos pide. Ya no vamos a poder mejorarnos más esto. Así que nos vamos a poner para arcos. Una de arcos y una de escudos. Y luego... Y luego no sé. Más arcos, sí, yo creo. Mirad cuántos piden ahora. Veinticinco. Venga. Venga. Lo que nos dan son más arcos. No más espacios para flechas realmente. Vale, me voy a poner un escudo más. Y el resto lo voy a gastar en arcos. Hay que decir que los arcos los gasto muchísimo. Bueno, de hecho vamos a ir intercalando. Un escudo y una... Y un arco. Cinco. Uh, a lo mejor ya no nos da para... Para más, pero bueno. Ese arco de centaleón que nos acaban de dar es muy bueno. Ya estáis viendo que hace treinta y dos de daño, pero dispara tres flechas. Es una burrada. Tres semillas justito, eh. Es que ya lo dije que nos van a hacer falta muchísimos espacios. Vale, y aquí detrás hay un santuario por si lo queréis tener. Vale. Para poder teleportaros aquí directamente. Vale. Tenemos un arma nueva, tenemos más espacios para armas. Si ya no tenemos que depender de estar tirando cosas de fuego, cosas de hielo. Estrellas del desierto. Ay no, esto no. Este es el santuario complicado. Fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte el camino. Es que veis, yo aquí lo que cuento son, por ejemplo... Aquí veo que hay tres estrellas. Entiendo que esto funciona así. Aquí, por ejemplo, cuento... Uno, dos, tres... Cuento tres también. Pero no sé si las constelaciones cuentan que son como la unión. Que ya estaríamos haciendo cinco de nuevo. Aquí, por ejemplo, ya cuento más de lo normal. Esto, este santuario, nadie. O sea, es que... Tres personas en el mundo han entendido lo que hace. Esto se dice que tienes que contar cuánto brilla y no sé qué, pero... Yo no veo ninguna distinción de brillos. ¿Veis? Esto brilla a veces más. Pero yo no lo entiendo. Yo este lo siento. O sea, me cuesta mucho, me duele mucho hacerlo, pero es que este nunca lo he entendido. ¿Cómo se llama el santuario este? No. Caca. Santuario de Yoke. Vale, el santuario se encuentra en el bosque. Para completar este santuario debes colocar las cuatro esferas que ves por la sala de los agujeros que indicamos en las siguientes imágenes. Vale, ¿esto por qué? O sea, me dicen la respuesta, pero yo no entiendo la razón. Esto pone que hay que contar las estrellas, así que entiendo que las estrellas son solo los gordos. Porque aquí te pone que el código es 1-3. Entiendo que esto solo tiene tres esferas grandes. Pero si nos vamos aquí, cuento en este lado, grandes, cuento 1-2-3-4-5-6-7. Entonces entiendo que ir a hacer un número 3, o sea, cuando se acaba el cuarto, poner esto. Por ejemplo, ¿y este son 5? O sea, entiendo que son. La de arriba 1, no. Arriba 1, creo que son las esquinas únicamente, las que hacen las conexiones, pero no estoy seguro. O sea, las que hacen forma de esquina. Y otras que si os fijáis están rectas o nada más, pero bueno. Yo aquí cuento una grande, dos en medio y una en el borde. Es decir, ¿un 4? No, no sé. No, no parece. Ahora sí hay 5 esferas. No, no, no. Pues si estos son... Aquí he dicho 4. Y entiendo que aquí hay... Es que es eso, yo cuento aquí. Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero entonces habría que poner esto... No sé, yo no lo entiendo. No parece esto que funcione. No sé. No sé. Yo ya me he puesto a mirarlo porque no entiendo lo que hay que hacer aquí. Nunca lo he entendido. O sea, es que no veo el sentido de esto. Te pones cuenta las estrellas, pero ¿por qué? Vale, esto es abierto, pero... ¿Hay algún cofre aquí? Sí. Sí, ahí hay algo escondido. No. A ver, un segundo. Yo es que lo digo. O sea, este, cada vez que lo he intentado mirar, no lo he entendido. 5, 3, 1, 2. 4, 2, 2, 1. Hay que poner el código. Te pone después que hay que poner otro código, pero no entiendo por qué, o sea... Si alguien entiende cómo funciona este santuario, si me lo puede explicar en los comentarios o algo, por favor. Porque yo intento hacer cuentas y a mí no me salen los números. Aquí te pone que, por ejemplo, ahora para abrir el cofre... Hay que meter esto así en código 4, 2, 2, 1. ¿Por qué? No tengo ni idea. Y esto no se ha abierto. ¿Lo he puesto bien? 4, 2. 2, 1. A ver, a lo mejor soy imbécil, pero... Es que a ver, aquí te pone guías Nintendo, que esto se supone que es la oficial de la guía de Nintendo. Debes colocar una esfera en cada fila que indique el número de veces que aparece una determinada constelación. En la pared frontal delante del primer agujero, en cada fila tienes el dibujo, el dibujo de la constelación que debes contar. La primera constelación... Es que a ver, vamos a mirar la explicación, según esto. A ver... La primera constelación corresponde con la primera fila de la izquierda. Aparece cinco veces. Tienes que poner la esfera en quinta posición. ¿Cómo? No sé. A ver... Esto en teoría yo lo he puesto. Te pone que debería haber otras constelaciones o algo así. Sí, hombre. Como que la gente se va a enterar de toda esta mierda. ¿En serio? Pero... Pero... ¿Tú qué fumas, Nintendo? Mira... Yo lo siento, pero es que... No llego a entender esto. No me parece justo que esto se esté jugando así, pero vamos... Según Nintendo tienes que mirar constelaciones como brillan y no sé qué. Yo lo siento, pero por mucho que lo vean, no lo entiendo. Y veo que la recompensa es una espada, que es una espada mala además, así que no me hace falta. No lo quiero. Me jode muchísimo hacer esto así, pero es que este y santuario... Os digo, lo he hecho ya cuatro veces y las cuatro veces he mirado todas las maneras posibles de hacerlo. O sea, yo he visto cinco números y he ido haciendo hasta cuentas para hacerlo. Es que no. Esto no debería funcionar así. ¡Oh, elegido! ¡Héroe de nombre Link! ¡Ha llegado la hora! Ya estás listo para poner a prueba los límites de vuestra osadía. La verdad es que no, no me apetece. Acudid al bosque Kolog, lugar sagrado donde mora el gran árbol Deku. Y escuchad sus sabias palabras y un desafío supremo se presentará ante vos. No sé si es porque tengo ya la mitad de los santuarios hechos. No lo sé, pero bueno. Esto del reto de las espadas no pretendo hacerlo ahora mismo, ¿eh? Esto lo haré cuando tenga toda la vida posible. Yo os aviso. Por cierto, si escaláis hasta arriba del todo me parece que hay objetos. Cosa que no voy a hacer, pero bueno. ¡Un momentito! Porque Soledad no será el señor héroe ese tan famoso, ¿no? Lo sabía. Sabía que algún día te presentarías en el bosque. Señor héroe, se me ha ocurrido la prueba definitiva. La prueba que acabará con todas las demás pruebas. Y hasta no tendrás que luchar. Además, tampoco me da miedo. Eso sí, tendrás que tener cuidadito. Tan simple como traerme un rupinejo. Es decir, no el bicho en sí, sino con una prueba gráfica me vale. Fijaos quién me lo pide. Esos bichos saltarines que brillan en la oscuridad. Siempre he querido ver uno. Aunque sea un dibujo o algo por el estilo me vale, pero dame ese favor. Creo que tengo una foto ya. Un segundo, ¿eso significa que ya tienes la imagen? Sí. Ahí va, estoy soñando. Eso es un rupinejo, es una ilusión. Me lo imaginaba brillante, pero no tanto. Muchas gracias, señor héroe. Al fin podré dormir tranquilo por las noches. Te prometí que no te irías con las manos vacías si soy un corjo de palabra. Así que aquí tienes. Toma dineros. Supongo que todo ese precio necesita rupias de vez en cuando, ¿no? Cuando apriete la necesidad, recuerda que siempre puedes lanzar una flecha a un rupinejo y empezaron a aparecer rupias por doquier. Creo que es el día más feliz de mi vida. Me alegra mucho haber podido haber visto algo tan brillante. Entre medias... Uy, tú tienes planta héroe que tira para atrás. Tú eres el famosísimo señor héroe, ¿no? Bienvenido al Bosque Colo. He de reconocer que tienes un aspecto mucho, mucho más guay de lo que esperaba. Pero hay algo que tendría que ser mucho más guay y que parece imposible, pero préstame atención. He preparado una pequeña prueba para ti, así que que no te parezca nada el otro mundo, pero tienes un miga. ¿Qué me dices? Vamos a cerrar el reto, a ver. ¿Sabes que no me defraudarías? Tráeme un cetro con el poder del hielo. Con él dominarás el poder del hielo y será capaz de congelar monstruos porque se quedan quietetitos. El que le puso nombre tampoco se esforzó mucho, y ya no se nombran mucho objetos mágicos como antes. Cuando yo era retoño, sí que había nombres que inspiraban cantos y leyendas, pero ahora son todo prisas. En fin, que me voy por las ramas. Sé que los monstruos llamados invocantes de hielo suelen usarlos y parecen que causan estragos con ellos. Imagínate lo guay que podrías llegar a ser si de repente te plantases ahí con un cetro de poder de hielo. Vale. Y aquí me ha parecido ver uno que estaba en las ramas sentado, ¿no? ¿Es posible? No, eh, no quiero hacer esa prueba. No, 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 no. ¿Has oído una voz que te instaba a venir aquí? Comprendo, ha llegado la hora, por lo tanto. Te confiaré todo cuanto se acerca de la dura prueba que te aguarda. Haz de saber que esa espada con la que te has encontrado, la espada maestra, aún no ha alcanzado su auténtico poder. No obstante, existe un modo de lograrlo, un desafío que pondrá a prueba tu valor para constar que eres digno de tal poder. Habrás de enfrentarte a este reto, mayor que cualquier otro que hayas superado antes, el santuario de la espada. Es muy complicado este reto, eh. Ya lo digo, no lo voy a hacer ahora. Te advierto que te verás despojado de todas tus pertenencias y habrás de enfrentarte a tus enemigos desarramados. Una vez que hayas adquirido la sabiduría y el valor necesarios para ir a iros a tal desafío, la espada maestra brillará con su verdadera luz. Percibo en tu rostro que ansías a encarar este reto. La verdad es que no. Solo me resta pedirte que introduzcas la espada en el pedestal. No, gracias. No lo voy a hacer ahora, eh. Por cierto, este señor... Creo que te podías meter... Sí, por aquí. Es un reto muy complicado, eh. No es posible, eres el héroe, al fin has llegado. La seta que llevo encima ha empezado a soltar esporas y sabía que algo ahí gordo iba a pasar. Es como si supiese que aparecerías. Es broma. No has estado tanto tiempo esperándote que se nos ocurrió preparar alguna que otra prueba para ti, estimado héroe. Ahora que has logrado extraer la espada maestra del pedestal, puede que te parezcan una nimiedad. El caso es que la intención de nuestras humildes pruebas no es otra que ayudarte para ser más fuerte. Quizá consiga que te pique la curiosidad si te digo que entre ellas se aguarda una especialmente muy difícil. La diseñé yo mismo, que por algo soy el anciano del bosque Kolog. ¿Te interesa? Venga. ¿Te crees cualquier cosa que te cuentan por ahí? Para ser un héroe, aún así... Algún día te vas a llevar un disgusto. En fin, vamos al rano. Tengo el orgullo de presentarte las únicas inigualables pruebas Kolog. Localiza todos los santos que se esconden en el bosque Kolog y así te demostrarás que ya eres mayor. Primera prueba, al suroeste el poder del control. Segunda, al noroeste el peregrinaje. Y a de este te espera la prueba de fuego. Si superas todas las pruebas llegarás a ser un héroe como la copa de un pino. Y para darle más enjundia, también hemos preparado unas magníficas recompensas. Que no te dé vergüenza dejarte motivar por la avaricia. Espero que te demuestres tener madera. ¡Magnífico! Espero que des lo mejor de ti. Vale, esas pruebas son tres santuarios realmente. Pero son complicados con ganas. Señorero, he podido ver cómo estarías la espada de estructura del mal. Yo sé muchas cosas sobre ella. ¿Si quieres que te las cuente? No, no me interesa. La verdad es que no porque ya sé cómo funciona. Ya os lo dije, que esa espada es un poquito complicada. Eh, ponía a hablar aquí. Debes saber que la espada con la que te has encontrado, la espada maestra, no ha alcanzado su zenite poder. Puedes conseguirlo si superas cierto desafío. Vale, esto ya me lo has dicho antes. Sabes que te han arrancado una rama, ¿no? Así como idea. Vale, estas son tinajas. O sea, las puedes lanzar. Y alguno puede tener algo dentro. Sin embargo, no lo tienen. Esto es bastante útil porque tenéis aquí un puchero. Tenéis una cuchara de madera que la podéis utilizar como arma. Cosa que no voy a utilizar. O sea, la voy a tirar. No hace falta. De hecho, creo que se ha roto. No. ¿Veis? Algunas veces al romperlas os dan cosas. Tenéis aquí una cama que tenéis que pagar por ella. Tenéis aquí comida, tenéis flechas, flechas eléctricas además. Todas. Todas. Rábano y baz. Manzana. Manzana no las quiero realmente. Sí. ¿Y esto que nos piden? Caña de azúcar que no tenemos. Arro de Hyrule. Hyrule. Estos son setas recias, trufas vivaces. Con eso nos podemos curar el del todo. Como supuse que tenías hombre recogido las cuantas setas para ti, estaba claro que fue una buena idea. Si quieres venderme cualquier cosa, no dudes en decirlo. Setas vigorosas, raudas y robustas. Vale. Pues ahora mismo, ya tenemos todo lo necesario, sin embargo, vamos a cocinar un poquito. Ahora que hemos comprado estas cosas vivaces. Ya digo, nadie os las va a pedir. Cocinadlas. Es que simplemente os metéis aquí y empecéis a cocinar como un desquiciao. Es que veis, al máximo nos curan y nos da 5 corazones. 5 corazones extra, como los amarillitos que tengo. Vale, y con esto ya no nos hace falta absolutamente nada más, así que nos vamos a ir aquí al poblado Orni y vamos a continuar con la historia. Tengo 45 minutos para hacerlo. Si veo que no me da tiempo, a lo mejor corto la grabación, digamos, y lo hago en un siguiente vídeo, pero solo la bestia divina. Creo que con esto me dará tiempo hacerlo. Además, aquí no lo hice, pero podremos comprar el traje contra el frío. Aquí hace frío, tengo que ponérmelo. No, no parece hacer mucho frío ahora. Fíjate. Pero normalmente hace frío. Allí arriba hay un colo y hay un par de cosillas más. Mirad, aquí tenemos la tienda de ropa, creo. ¿Es esta? No. Tiene que estar en el piso de arriba, entonces. Vamos a ver si estuviera en el piso de arriba, por si acaso. No, no hay más pisos. Pues entonces está abajo. He estado aquí. No. No, gracias. ¿Mil rupias? ¡Seiscientos y quinientos cincuenta! ¿Pero qué te pasa? ¿Que fumas? Te voy a comprar estas dos. Y de momento bajé chutas. Y me pongo el diodema de resistencia al frío. Pero ¿cuántas tropas has fumado tú, desgracia? Al final se me ha olvidado y no lo he hecho Pero bueno, aquí Si vais corriendo podéis encontrar el Podéis encontrar otro objeto más Que es muy bueno, pero bueno Que creo que es como los pantalones de bárbaro Creo que es como un faldón Vale Misiones principales, ¿dónde están? Esto Creo que está arriba ¿Puede ser donde estuviera el sabio? No, tiene que ser el piso abajo, yo creo ¿Quieres que te cuente una historia? Vale Viva, me gusta mucho contar historias Ah, ya voy Es una historia que le pasó a mi abuelo hace mucho, mucho tiempo Y que siempre contaba Un día mi abuelo subía a lo alto de una montaña Y se paró a descansar a los pies de un árbol muy grande Desde allí al noroeste Vi un halcón blanco con las alas extendidas Era gigantesco Mi abuelo alzó el vuelo para acercarse al gran halcón Y entonces se dio cuenta de algo Llevaba consigo algo muy valioso ¿Y sabes qué era? ¿Qué? Pues no lo sé Siempre me quedaba dormida cuando me contaba esa parte de la historia Pero puedo decirte dónde está ese árbol tan grande Está por allí, ¿lo ves? Mi abuelo decía que vio a ganar al halcón blanco desde ese árbol ¿Qué es lo que llevaría ese halcón? Es una pena que mi abuelo ya no esté aquí para contarme el final Prueba heroica Me gustan mucho las canciones Bueno, vamos a hablar con el jefe de la aldea No parece... No se sabe quién es, ¿no? Aquí hay otro señor que nos pide una misión Buenas Anda, tú eres iliano, ¿no? ¿Qué es un chico como tú viajando por aquí? Te has embarcado en uno de estos viajes para encontrarte a ti mismo, ¿no? Parece que está muy de moda Yo estoy de viaje de luna de miel con mi marido Pero este sitio es más aburrido que ver crecer la hierba En serio, ni punto de comparación con la ciudadela, Gerudo Donde puedes comprar joyas y tomar el sol O la región de los Zoracores, ambiente tranquilo y espiritual Esos tipos sí que valen la pena ¿Por qué no tienes nariz, señora? Aquí me muero de asco ¿En serio? No me creo que sea la única que lo piensa Mi marido se ha disculpado conmigo Pero ya ha dejado claro que con eso no me basta Aumentaré una manzana asada o le pido el divorcio Vale Podemos ir a la cocina O sea, al cuchero este que hemos visto de camino Antes de nada Y le damos la misión y ya tenemos cumplida Pero no me acuerdo dónde está Creo que estaba arriba No, ya no hay más casetas aquí Vale, tenemos que seguir bajando Creo que era esta caseta de aquí El que tenía una olla Oye, ¿cuál de estas tenía una olla? ¿Qué la he visto? No, ¿ese es el vendedor? ¿A qué le falta robarme un riñón por poco? Vale Esto no hay que meterlo en la cocina Hay que dejarlo aquí, al lado No, así no funciona Pues mira, lo podemos hacer nosotros si es necesario Tiramos una de estas Utilizamos Utilizamos Nuestra querida lanza de fuego Hacemos Ah Vaya Bueno, he salido por los aires Pero hemos conseguido lo que queríamos Vamos a utilizar nuestra arma La que estaba gastada Venga Esta no me veis La niña Estaba al lado del líder Aquí Lo reconocería en cualquier parte Es el aroma de una manzana asada Te daré un regalo a cambio de una ¿Qué me dices? ¡Hostias! ¿Dices que le ha cocinado a mi marido? Bueno, vale Están ricas Me vale No soy capaz de decirle que no Una manzana asada Tráeme todas las que tengas Hostia, pues si me das dinero por ella Es femita, ¿eh? Yo las he probado de las manzanas asadas No me suelen gustar, pero bueno Bienvenido seas, joven Vienes a visitar nuestro poblado ¡Rea! ¿Es artefacto que llevas a la cadera? ¿Es lo que creo que es? ¿No es cierto? ¿Qué modal es los míos? Discúlpame, soy Tito Y soy el patriarca de los Orni Puede que me tradicionen mis ojos Pero ¿No llevas una piedra Sheikah en la cintura? Sí Entonces es cierto Significa que como revali Eres el elegido Un elegido Uno de los pocos capaces De pilotar la bestia divina Va a medo Pero eso es imposible El último elegido desapareció hace 100 años Y el muchacho sería descendiente Y habrá agradado a la piedra Sheikah Te ruego que disculpes Estaba asumiendo mis propias elucubraciones Descendiente del elegido Si fueses tan amable de escuchar lo que he de decirte Estaré eternamente agradecido Venga Ahora si que desciendes de un elegido Hay algo que debo pedirte Déjame que escojo unas palabras adecuadas Humildemente te suplico que detengas a la bestia divina Que sobrevuela el poblado El único modo de frenar a una bestia divina Es haciendo que un elegido se podere de ella Desde el interior Valentes jóvenes del poblado Volaron al encuentro de medo Para ponerle freno Y uno a uno acabaron cayendo Tú que desciendes de un elegido Escucha mi súplica En el poblado Hay otro joven Orni Que tiene la intención de enfrentarse a medo Se llama Teba Debes hallarlo Si unís vuestras fuerzas Cabe la posibilidad Que logréis frenar a la bestia divina Va a medo Vale Vale Y hay que ir hacia aquí Si no recuerdo mal ¿No? ¿No es aquí? Es en esta caseta He ido a tu conversación con el venerable Aunque no era mi intención ¿Es cierto que ayudarás a mi marido? Teba a luchar contra medo Sí No puedo hacer mucho por ti Salvo indicarte dónde está mi marido Dame Dame direcciones Mi marido se dirigió a un lugar llamado Zona de Entrenamiento Está en el desfiladero Oronin Al pie de la cordillera de Ebra Es donde los guerreros Orni Practican tácticas de vuelo de combate Supongo que habrá ido a provisionarse De las armas para volver a luchar contra medo Se dirigió allí a pie Así que es posible que todavía lo alcances Allí Antes se podía volar desde la plaza de Revali Hasta la zona de entrenamiento Pero ahora medo derriba cualquier cosa Que sobrevuele el poblado A una altura considerable La plaza recibe este nombre En honor al elegido Orni Revali Es nuestra forma de no olvidar Los terribles acontecimientos del pasado Y se viene el flashback Os presento a un tío Que la verdad es que es un vacilón Y dan ganas de soltar un sopapo Pero bueno Es bastante tonto este elegido El Revali Para mi gusto No ha estado mal, eh Seguro que tú no serías capaz De hacer algo parecido Hombre, no tengo alas Ni siquiera entre la tribu Orni Existe alguien capaz de crear Corrientes de aire ascendentes Como las mías Son todo un prodigio Estoy seguro de que mi inigualable talento Nos dará ventaja ante Ganon Si luchamos en el cielo Y yo, Revali Como arquero más destacado de mi tribu Puedo acabar convirtiéndome En el elemento clave Para la victoria A pesar de ello Quieren que me conforme con ayudarte Solo porque tienes Esa patética espada destructora del mal Menuda estupidez Vaya, he herido tus sentimientos Entonces, ¿por qué no nos batimos en duelo? Conozco el lugar Perfecto para hacerlo ¿Qué te parece allí? ¡Ay, qué metedura de pata! No eres capaz de llegar hasta la bestia divina Tú solito, ¿verdad? Ya lo haré No te preocupes Hey, despierta por favor Estás bien, te has quedado como absurdo unos segundos Perdona, supongo que te he cobiado Cuando noto todo esto de repente Si hay algo que no entiendas O si necesitas ayuda No dudes en acudir a mí Dame flechas Voy a buscar la zona de entrenamiento Que está por allí Ya estuvimos allí Podríamos habernos teleportado Pero bueno En teoría aquí nos debería caer un rayo Según nos han contado Que dicen que si vuelas a una altura considerable Deberían pegarte Pero yo no lo veo Bueno, aquí ya lo sabéis Por si acaso no lo sabéis Si conocéis al tío de la monstruoteca Aquí se va a poner ¡Monstruoteca! Y hierta solo por las noches Vale Joder, sigue haciendo frío Pues nos ponemos la nueva equipación ¿Dónde está la pechera que hemos visto? Esta no, que es un poco fea Quiero la pechera Pecho ¿No la he comprado? Si la he comprado, ¿no? Aquí Y nos vamos a poner esto No, esta no Estas Vale Bingo, un crítico Corred y recogedla Antes de que se congele Os aviso No me interesáis Gracias Aquí hay una caseta No os fiéis Porque creo que este tío Es falso Creo que ese tío Es un gigante Estoy seguro ¿Cómo podéis saberlo? Pues porque yo me he enfrentado A unos cuantos de estos Y sé que uno vivía En la puerta de una caseta Tío, en serio Déjame No te he hecho nada Vale Y esta es la zona de entrenamiento Aquí hay un abismo Tenedlo en cuenta Si os caéis Que vais a perder vida Por eso hay corrientes de aire Para que vayas volando A todas partes Un arco de nueve No entiendo por qué Pero bueno Combates aéreos Porque resulta más rápido De sacar Que un arco normal Vale ¿Vale? ¿Ves? Este ya me parece más normalito Es un poquito borde Pero bueno ¿Quién eres? Ahora estoy ocupado No me molestes Esto es un poquito ¿Sabes qué? Para que nos hagamos a la idea El borde del equipo No sé Te acabo de robar diez flechas Dame cosas ¿Qué quieres? Estoy muy ocupado Déjame ayudarte ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Cómo exactamente? Vengo por Medo Un momento ¿Cómo es que estás saltando De lo que ocurre con Mamedo? Supongo que has hablado Con el patriarca O mi esposa ¿No? Bien Entonces ya sabrás Que yo soy Teba ¿Y quién eres tú? Soy Long ¿Juraría haber oído Oído tu nombre En algún lugar antes? Bueno, Link Si has hablado con el patriarca ¿Te habrá pedido Que me convenzas Para que vuelva poblado? Pues sí Muy propio del patriarca Contándole nuestras miserias Al primero que aparece Seguro que pretende Seguro que pretende Que vuelvas antes de que De que vuelva Antes de que Medo Me engulla Como una insignificante Dormir No sé hablar Pues lo lamento Pero no tengo ninguna intención De volver mientras la situación No mejore Mi amigo ha caído Por culpa de esa bestia Lo que me convierte En el único guerrero Orny capaz de hacer algo Solo hay una manera De que me decida A volver al poblado Orny ¿Y cuál es? ¿Detener a esa bestia De una vez por todas? Cuando ese monstruo Deje de ser una amenaza Para el poblado Volveré Acabaré con esa bestia No pensé moverme de aquí Hasta que lo consiga ¿Entendido? Vale Te voy a ayudar Así que Me imagino que los vecinos Del poblado te habrán dicho Como soy El caso es que Hay un pequeño problema Según el patriarca La única forma de aplacar A Mamedo Es accediendo a su interior Es correcto Quizá me equivoque Pero no creo que seas capaz De entrar Uy que no Entro yo en Vendor Este acebinas Así que No tienes alas Pero valentía no te falta Bueno Entonces supongo que Tendré que ponerte al tanto Solo los cinco elegidos Estaban incapacitados De acceder al interior De la bestia divina Soy uno Por desgracia Todos esos héroes Cayeron hace cien años Fue Ganon quien No No Basta No necesitas saber Nada sobre el asunto Para acceder al interior De la bestia Lo que sí necesitas Es saber que debes ir Con cuidado para entrar O te volarás De un plumazo Con sus cañones Por eso debes Ponerte a prueba antes En esta quebrada Existen Corrientes de aire Extendentes De lo más extraordinarias Los guerreros Orni Acudimos aquí Para entrenar Con nuestros arcos En preparación Para combates aéreos Las corrientes ascendentes Son tan poderosas Que cualquiera podría volar Al dejarse caer Con un trozo de tela Me gustaría ver De quién es capaz Al hacer uso De los métodos Del entrenamiento Orni Desmaniobra en el aire Para destruir Cinco blancos En tres minutos Vale Voy a ponerme su arco Porque es un arco débil Y no quiero gastar Los míos Vale Este es el arco Y la idea Es que dispares así No se te da nada mal El único problema Es que cuando estás Volando así Gastas un montón De energía Por falta aquí se te recarga En normal no se te recarga Ya os aviso Es súper sencillito Esta prueba No tiene una Historia muy importante Los Orni Realmente en este mundo Pero bueno Eres un arquero Sumamente diestro Es casi como si En tiempos Hubiese tenido Cuando disparabas Una flecha He de disculparme Link Te había subestimado Por completo A juzgar por tu destreza Con el arco Sumo que haberas visto Una buena ración De batallas cruentas Sí Eso pensaba Link Si no te importa Me gustaría pedirte un favor Ve conmigo por Medo Ayúdame a destruir Sus cañones En ese cofre hay un arco Que he afinado personalmente Para ocasión Cógelo por favor Y avísame Cuando estés listo A ver que me das Uff 27 y ataque más 7 Disparamos rápido Con el arco normal Por lo que suelen usar A los guerreros Más de esos en combate aéreo Vale Pues listo Tenemos que equipar este Sí Necesitamos flechas bombas Es un artículo Muy preciado en estos lares Pero no debería hacer Así que no debería hacer esto Pero toma Aquí tienes unas cuantas Prácticamente todo el mundo Te da flechas Ahora falta un frío De tres pares Hará un frío Bastante alto De tres pares de pico Por lo que decir Tres pares de cojones Como lo decimos aquí Vamos a resistir al frío De acuerdo Antes de nada Hay algo que debo preguntarte ¿Por qué estás dispuesta A arriesgarte tanto Para ayudarte a vencer a Medo? Para ayudar Para ayudar a Link Es el nombre de la princesa Aquí en Revali Se hervía en el castillo de Hyrule Hace cien años No sé qué tipo de conexión Existe entre ella La bestia divina Medo Pero Me ayudarás a vencer La verdad Bien Pongámonos en marcha Súbete Lo único que me debería Haber cambiado Los pantalones Me debería haber puesto Los pantalones De Los míos buenos Porque estos pantalones No dan resistencia al frío Así que ahora Cuando podamos Me voy a pausar Y me voy aquí para eso Aquí estamos Al fin Cuando vuelo Tanta altitud Tengo la sensación De que me voy a congelar Bien Esa mole que ves ahí Esa bestia divina Medo La barrera que la protege Es un auténtico estorbo ¿Qué ocurre? El miedo te ha dejado sin palabras Será mejor que repasemos Nacer plan Ves esos cañones Te intentaré Atraer la atención De la bestia Para que te Me dispare Mientras lo distraigo Utiliza tu flecha bomba Para destruir los cañones ¿De acuerdo? Si necesitas alejarte Para tener más perspectiva Basta con pensar Que es la parabela Si te sirves de la corriente Para ascender un rato Acudiré para volver A llevarte a lomos Ni que decir Que tiene que disparar La barrera No te sirví de nada No merece la pena Que lo intentes Pase lo que pase No la toques Aunque ya te lo haya repetido Hasta la saciedad No te olvides De protegerte del frío Nos pondremos en año En cuanto estés preparado Vamos allá Flechas bomba Equipación Pantalones Vamos a esperar A que dispare Es muy sencillito esto Porque las corrientes Porque las corrientes No te permiten Perder toda la energía Entonces simplemente Vas subiendo Bajando Y ya está Otra pieza fuera Creo que son cuatro Igual que todos Es que hay que sacar La parabola Recuperas toda la energía Vale, he llegado Otra fuera Tenemos ahí una torre Que deberíamos visitar Ahora mismo No vamos a poder Este casi me da Este último Es aurora boreal Ahí hay una montura Bastante buena La cual no podemos Ni siquiera poner una montura Es maravilloso Una montura Es una especie de caballo Ciervo El espíritu del bosque Algo ni diremos Quiero conseguirlo Creo que no se le puede poner montura Pero tendría que intentarlo E ir con muchas cosas brillosas Fuera conseguir energía Ya no hay barrera Vale, estamos hasta arriba De armas ahora mismo Así que no hay ningún problema Por ello Aunque Oh no Está herido ¿Cómo es que yo he esquivado todo Y a ti te ha hablado? Los disparos me han dado de pleno Siento dejarte en la estacada Pero debo volver No te preocupes Por mí ahora ¿Ves cómo te he? Nada por medo cuanto antes Link Cuento contigo No sé si os habéis fijado Pero ¿Veis cómo tienen los carriles Y la nariz Rojitos Link Ya que tiene frío Es que esos detalles Son una tontería Pero me molan un montón Cacerolas Echalas para Echa ingredientes Para cocinar De todo tipo Solo se puede cocinar Con el fuego encendido O sea Catalejo Y runas Para que te ayuden a ubicarte Se va a registrar La ubicación Como punto de viaje rápido Para poder hacerlo Cuando nos aperezca Realmente Sí El que sigue vivo Oh Pero no pensaba Que me harías esperar Durante 100 años Te jodes Me imagino Que estás aquí Para recuperar a Medo De manos de gano Hombre Tiene pinta Ya que tú no lo pudiste hacer Para ello Antes de nada Deberás hacerte Con el mapa Del interior De la bestia Qué sencillito Este mapa Ya os digo Este es bueno Porque hay que jugar Con el equilibrio Podrás obtenerlo Por medio De esa piedra guía Si consigues Llegar hasta ella Vale Pues nos vamos A equipar flechas normales Un ojo fuera Este es un poco Obligatorio Cargaroslo De hecho Aquí abajo Me parece que había Otro ojo Así que lo conseguiremos Ahora ¿Veis? Aquí está Hay bastantes ojos Generados Por toda esta zona Ya os aviso No me deis ejes Dame engranajes Redondos Aquí tiene que haber Otro ojo escondido Pero no lo veo Y va a estar generando Enemigos todo el rato Así que dejaos Simplemente Aquí tenéis otro ojo Que lo estoy viendo Vaya Más abajo Este arco Creo que dispara A grandes distancias No lo sé Vale Vale Por aquí podemos Creo que Bordear todo Y pasar por donde No podíamos Porque estaba Cubierto de mierda De mierdas De ojos De estas Y aquí está El ojo Escondido Ya la boca Desaparece Pero no sé Pero no sé Si el enemigo Que ha generado Ha desaparecido Toda esta zona No es escalable Ya sabéis Si os intentáis escalar Veis como Ni siquiera Hace el intento Venga Primero vamos a conseguir El mapa Es 100% Obligatorio Para haceros Estos santuarios No llego Vale Por suerte Eso es magnético Así que podremos Moverlo Solo hay que moverlo Un poquito No hace falta Traerlo del todo Armas gratis Un engranaje Perfecto Vamos a ir con El arma ancestral Porque aquí no va a haber Enemigos más que Los guardianes Algunos habrá más Aparte Pero no sé dónde Vale Este bicho Lo que se controla Es el La inclinación Ya sabéis Que todas las bestias divinas Tienen un control especial Pues este lo que hace Es controlar La inclinación Del pájaro Estudia bien El mapa De la bestia divina Déjame pasar Y ya está Si ya sé Cómo funciona Cada punto que brilla Es un terminal Que controla Amedo Venga Sí Ya lo sé Debes activarlos todos Para recuperar A la bestia divina Que ya me he cargado Dos bestias divinas No hace falta Que me expliques Todo esto A ver si eres capaz Si me dejas Sí Que ya lo digo Este tío me parece El más borde De todos No he hablado Con el gorón Ya lo digo Pero el gorón Es como muy campechano Por la forma de ser Los gorón Son como Por ejemplo Yo que sé ¿Habéis visto El traído del tesoro? El tío que es malo Pero luego en realidad Es bueno Pues es lo mismo Vale En teoría estoy mirando Hacia allá Así que si se inclina esto Podremos viajar Volando hacia allí Vale Perfecto No sé si hay más ojos Pero nos ha soltado algo aquí Que no sé lo que es Un cofre Vale Esto si lo volteamos Esto si lo volteamos ¿Qué hace? Vale Creo que ya lo pillo Y que esto irá por tiempo Un momento Vale 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 Ya lo pillo Ahora hay que inclinarlo Hacia la dirección correcta Opuesta Y creo que por tiempo da Para que pase esto Sí, da tiempo de sobra No No ha generado Potencia suficiente Se me ha cerrado esto Claro Vamos a utilizar A ver si de la propia versión Lo hacemos Sí Ha funcionado No es la manera correcta De hacer esto Ya os lo digo La historia es que Coja cararrilla Y se impulse Pero como hemos abierto Ese cristal Creo que este cristal Lo que hace Es que cuando pulsas Se abra Y se cierre Pero no ha funcionado Del todo bien Ahí tenemos Otro terminal Y si hacemos Que sintien esto La dirección Contraria Vale Estoy viendo Otro ojo allí Creo que hay que ir volando Desde allí Hasta allí Aquí he visto un cofre Vale Creo que esto Lo correcto Sería Inclinarme En la dirección Opuesta Para que Todas las piedras Vayan hacia allá Es que Me mola Mirad dónde Son pecarisos Vale Vale En el momento Que esté esto En medio Más o menos Ahora Creo que Eso estaría bien Necesitamos una plataforma Para llegar aquí A esta zona Se puede seguir subiendo Aunque no lo estoy haciendo Ahí ya os aviso Vale Núcleo ancestral Ahora necesitamos Que esto se incline Así Para que podamos llegar Volando Hasta esta zona Al menos hasta aquí Arco de caballero Gran durabilidad Pues Me gusta Así que vamos a tirar Este arco Que es bastante malillo Dicen No Es que el vuelo Se saca rápido Y tal Pero No Lo que no sé De momento Es que vamos a poder hacer Para entrar ahí Se ha caído ese cofre Está ahí bien Y no veo nada Que podamos utilizar Con el módulo De Ni el magnetismo Ni el bloqueo No creo que tenga Que ver con esto ¿No? No No lo parece Es que además Eso es más genético Es que lo puedes utilizar Para cualquier cosa Realmente Pero bueno Como no sabemos Lo que vamos a poder hacer Ahí de momento Vamos a ir volando Hasta este lado Que tiene pinta De haber otro ojo Escondido Que está allí Oye Que te he dado Dejate de tonterías Que a mí no me engañas Vaya Fuera de aquí Largo Vale Allí tenemos El de otro santuario El único problema Es que como está Esto tan inclinado Creo que no tenemos Posibilidad De alcanzar esto Así que tenemos que Moverlo Vale Creo que si volvemos A inclinar esto De nuevo Seré capaz De llegar A esa plataforma Que a lo mejor Me lo estoy jugando Mucho Pero bueno No Llego de sobra Además A esto necesitamos Que esté al menos Normal En posición normal Para leer Este de aquí Todavía quedan Tres terminales Ya casi está Perfecto Este lo estamos haciendo Bastante más rápido ¿Esto qué efecto tiene? Vale Eso genera viento Esto está hecho Perfectamente Para poner Esta bomba Pero necesitamos Que esto esté inclinado Para que caiga Lo mismo Lo mismo Y esto desactivado Para que esa bola Vaya cayendo Por este circuito Vale Es una bola magnética Este es un cristal Un poquito raro No nos permite pasar Pero tampoco nos hace daño Y parece que tiene El poder de Ganondorf Y demás Pero si os fijáis Nada Venga Coge carrerilla Todavía faltan Dos terminales No te queda nada Ya lo sé No te preocupes Por ello Deja de hacer mis cosas Que no pudiste hacer tú De hecho pone Que hay un terminal En el lado Totalmente opuesto Pero tiene pinta Que está por fuera Así que vamos a subir Un piso más Por esta tubería Se puede Porque podemos salir Por aquí No habrá guardianes Por aquí Escondidos ¿No? Vale Que me lo creo Que pueda haberlos Pero vamos En algún momento Me he hecho daño Y no sé cómo He perdido un puerto De corazón De hecho En modo experto Ni siquiera sabía Que se podía Vale Vamos a intentar Jugárnosla Y hacerlo desde aquí Y si las hélices No me matan Vale Ya sé lo que hay que hacer Lo hemos visto antes Pero claro No teníamos el mapa Para controlar A bestia divina Tenemos que bajar En el pico De este bicho No hay nada Ya os aviso Podemos verlo En el mapa Pero no aparece Marcado nada De hecho Es que El hecho de llegar De una manera Normal No es posible Vale Vale Y ya está Tenemos uno A cada lado Sencillito Este Por ejemplo Vemos que no tenemos Nada para acceder allí Pero lo que podemos hacer Es inclinar esto Y llegar de sobra Que estáis viendo Que estamos encima Del poblado Orni ¿No? Muy bien Ahora Inclinamos esto de nuevo Para volver Llegáis de sobra Haciendo esto Creo Vale No lo hagáis A no ser que se incline Muchísimo Y por algún caso Lleguemos No No llegamos Tampoco pasa nada Ya que hemos perdido Escudo Y hemos perdido Un cuarto de corazón rojo Tenemos 14 corazones Es de sobra Vale Ya tenemos que caer Que salir por aquí Aquí necesitamos Primero Inclinar esto Que vuelva de nuevo Porque aquí Si que tenemos Una especie De tirolina Bueno Es que no me sale ahora mismo No me sale ahora mismo Como se llama eso Es un paseo Un paseo volador Podríamoslo de alguna manera Vale Mientras se va inclinando Subimos Es que en serio No me sale ahora mismo Es que es un carrito Es un carrito En cable Volador No me sale la palabra Vale Y por esta zona Debería estar Sin embargo Vamos a poner esto En estable Porque si no Creo que no podemos Subir las rampas Y estamos a este lado Que es donde No podíamos acceder antes Y pegarnos de hostias Contra una bestia divina Échale un vistazo al mapa Y verás un punto grande Que brilla Dirígete hacia él En serio Hace falta todo esto Venga No te duermas En los laureles Ya lo hemos hecho Tres veces Vale Lo primero Poder de cámara Digamos Quiero hacer una foto A la bestia divina Por si no los acordáis En la enciclopedia Iliana Si miramos por aquí Entre los monstruos En algún lado Debería estar Esto La bestia divina Del agua Y la bestia divina Del rayo Vamos a por la del viento A lo mejor Me he dejado algún cofre Escondido Pero bueno A estas alturas Ya no hay nada realmente Que me llame la atención Para decir Buah Sin este cofre Me muero No Y menos en estos Estas mazmorras Que al fin y al cabo Lo que puede haber Es un Lo que puede haber Ser algún mineral raro Que lo podemos encontrar Normalmente Esto si veis que tenéis Bastantes cosas De resistencia El frío Equipados El casco De bárbaro O prende este bárbaro Para resistir Para darle más hostias A este más rápido Venga pues Tengo un cañoncito Mucho cuidado Con ese impresentable Es una creación De gana Fue el causante De mi derrota Hace 100 años No me resulta fácil Pedirte esto Pero Venga Medic No Tiene mucha puntería Ve con cuidado Vale Eso lo primero Ahora Necesitamos Arco De centaleón Veis que el arco este No es que haga poco daño Lo único que es un poquito Imbécil Y como se va teleportando Entre sitios A lo mejor Entre ese tiempo Que se teleporta Si que se puede curar Un poquito Pero conmigo No se va a curar Vamos Segunda fase No es mal que tenía El arco ese Porque la verdad No tenía pensado Recogerlo No lo encontré De camino Es algo No os fídeis De esos bichos Vaya Deja ya Me he hecho daño A mi mismo Porque he disparado Demasiado cerca Pero bueno Un golpe más Y se acabó La parálisis Es el mejor poder Que podrían haber puesto En este juego Además que a veces Si pegas varias veces Cuando están paralizados Se aturden Y pierden el ataque Que iban a hacer Esto es un poco Es que esto es un poco Es un poco Es un poco Para mí De esta bestia divina Me acordaba de cosas Pero no de todo Sé que hacía frío Entre muchas cosas Pero no es que hayas Pero no es que hay que hacer Pero no es que hay que hacer Y bien Para acabar Vamos a hacer el último Laberinto Que tenemos por aquí Perdido Que es muy útil Lo que nos van a dar Lástima que no lo voy a utilizar Pero bueno Quiero hacerlo Esto se supone Que nos dan un corazón Por el hecho De que es la vida De nuestro aliado O algo así Que murió No lo sé Pero bueno Quince corazones Podemos tener Un total de treinta Al final No son veintiocho Son treinta No podremos volver ¿Quieres continuar? Sí Todos los cañonazos Los puedes parar Con los pilares Que hay en el En esta zona De combate Pero bueno Ya veis que no me ha hecho falta Me he comido un disparo Que ha sido mío Realmente Vaya, vaya No me digas Que has acabado con él Sí Cosa que tú no pudiste hacer ¿Quién lo hubiera dicho? Revali El elegido Orni Me muero los ojazos Que tiene Supongo que gracias a ti Mi espíritu vuelve a ser libre Y Medo ha regresado A la normalidad Para ser tú No ha estado nada mal ¿Verdad? Como recompensa Te concederé mi poder La habilidad De crear corrientes De aire ascendentes La furia De Revali Ahí te atravesó el pecho Se va a tomar por culo la bola Ahora moveré a Medo Y lo dispondré todo Para que pueda apuntar A Ganon De ese modo Podrá ayudarte Cuando le plantes cara En el castillo De Hyrule De nada Bueno, bueno Tranquilo Será mejor que te vayas ¿No te quedan cosas por hacer todavía? ¿Tú un jodido borde por algo en especial? ¿O qué te pasa? La princesa Lleva una eternidad Y ya te espera ¿Tú canta de espera? Está tembrando el mando una barbaridad para mí, ¿no? ¿Transformación en Megazor? Que de resto de eso, quizás ese cachito de montaña aguanta el resto de la... Aguanta el pájaro este. No, 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 no. No, 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 no. Sé paciente, compañera. Al fin y al cabo, hemos estado esperando durante cien años. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca A pesar de no poder volar, el chaval ha conseguido llegar hasta aquí Y ha salido victorioso donde yo fracasé Es evidente que me ha superado con creces Link, eres el héroe que nos salvará Esto es para que seas un borde como antes Eh, no hay nivelura Al verga la furia de Rebani, el elegido que crea la corriente ascendente de aire Y que se puede usar para volar, para activar la mante en X y suéltalo Vale, pues tenemos tres cargas de ese poder y ahora os voy a enseñar cómo funciona Pero primero vamos a hablar con el sabio Arrea, me alegra ver que estás sana y salvo Deduzco entonces que has logrado aplacar a Medo, ¿no? Sí La prueba es que se ha establecido justo encima del poblado Ahora tiene un aspecto incluso más imponente La leyenda dice que la luz que demane de las bestias divinas pondrá fin al cataclismo Tras eso, la bestia divina va a Medo Pasará a proteger este poblado y formará parte de la leyenda, igual que tú mismo ¿Qué cabeza la mía? Debo darte la recompensa que te mereces Puedes tomarte la libertad de quedarte con lo que hay en ese cofre Tengo la sensación de que podrás sacarle mucho partido Descendiente del elegido, acabo de darme cuenta que la espada que portas me resulta extrañamente familiar ¿Acaso podría ser la mismísima espada destructora del man? ¿Acaso es posible que tú seas el elegido Iriano que luchó con Rebani hace cien años? Hombre, lo mismo sí A ver qué me das Me da un arco, entiendo, ¿no? Algo así 28 por 3, hostias Arco único que utilizaba Rebani, el elegido Orni Se disparaba a la velocidad de vértigo y no tenía rival en combates aéreos Vale, no tengo espacio ¿Qué te crees tú eso? Un arco malo Este me lo voy a guardar y lo voy a meter en casa, de hecho Vamos a utilizar este arco Equiparnos estas flechas Y ahora vale Ya tenemos todo esto, nos han dado el poder y todas estas cositas Ahora os voy a enseñar cómo funciona Tenemos aquí esta torre, que me interesaría recogerla Pero como está un poquito lejos, vamos a hacerlo aquí Básicamente lo que tenemos que hacer Uy, pone coger Ah, vale, aquí hay nada Hay na ja, no hay na ja Vale Básicamente, tú saltas y mantienes pulsado Entonces activas el poder y cuando sueltas Suena un poquito fuerte, ya sabéis eso Pero habéis pegado un salto de la leche sin gastar energía Lo cual os sirve muchísimo para llegar a zonas altas Entonces vamos a aprovecharlo y vamos a recoger un Kolog que hay por aquí Que os puedo decir Que la verdad es que resulta bastante pesado el hacerlo sin Sin este poder Luego iremos volando hacia Hacia aquí arriba Hay una torre de camino, de hecho Que creo que es lo que revelará toda esta zona del mapa Señora, cállese Pero bueno, en alguna zona de aquí Esta montaña tiene un agujero Lo que pasa es que no sé si me estoy saltando a esa distancia Pero bueno Tenemos tres cargas para utilizar este planeo Luego se tiene que recargar y creo que se recarga andando ¿Veis? Aquí está el Kolog Vale Y ahora que estamos muy altos Podemos ir volando a la torre esa que os he dicho Que no sé exactamente dónde está ahora mismo ¿Es eso? ¿Tanto hemos escalado? No me lo creo Es esa de allí Vale Esta zona de allí Donde lo he visto En una zona por aquí escondida Hay como cinco árboles montando un círculo Y hay una prueba legendaria Pero eso causa problemillas Mira, aquí tenemos otro Kolog, de hecho Vamos a hacerlo Simplemente nos pide una manzanita Para ofrecerla aquí No sabía que hubiera un Kolog aquí, la verdad Hay minelares Y nos llevamos las manzanitas Ahora bombas Vale Menas de gemas luminosas No nos vienen mal porque ya os dije que las gemas luminosas se venden por poquito Pero salen apuñados Salen por todas partes Vale Pues ya lo tenemos Ya la idea es volar en dirección hacia allá Directamente Hay una torre de camino Si vemos que nos quedamos cortos de distancia simplemente podemos utilizar un planeo Pero aquí estoy viendo puentes, así que podemos ir corriendo desde allí En algún momento iré a ver a la hada y le diré Oye, toma, mejorame esto Porque creo que nos pide cosas gélidas Creo No lo sé En esa torre, por ejemplo, hay un cofre También podríamos recogerlo ahora que tenemos el poder este Pero vamos, este poder está hecho únicamente para escalar Simplemente No parece que haya peces aquí Debería haber algún traje que nos diera la posibilidad de La posibilidad de correr Más de lo normal ¿Tú qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Me equivoco? Sí Parece que todo ahora está calmado Anda, ¿querías hablar conmigo? ¿Cómo te va? No sé, tenía una misión Podría ser peor, pero no me quejo ¿A qué no sabes qué me ha pasado? He visto un glaciaroc Sí, sí, es un bicho de hielo enorme Estaba haciendo un recado cuando me topé con él Creo que no había pasado tanto miedo en mi vida Está por la zona de Valle Ventisca Menudo bicharraco Seguro que el elegido no tendría ni para empezar con él No te preocupes que ya me encargaré de él Trata de plantarle cara Vale, solo enfrentarme a él Este árbol tiene pinta de tener algo escondido encima Pero vamos No es normal que haya un árbol tan grande No es normal que haya un árbol tan grande Hombre, que sigue algo Vale Se me ha olvidado comprar flechas, pero bueno No es muy importante ahora mismo Entonces ahora utilizamos el poder este Creo que da igual cuando te mantengas cargándolo Creo que recorres la misma distancia Gran ataque más 10, 30 de daño Disparo más rápido que un árbol normal Los guerreros suelen utilizarlo, vale Pues vamos a tirar un arco de los que tengo Como viene a ser este Un equipo este Y ya está Y vamos a ir por este lado Y luego giramos hacia la izquierda Y vamos corriendo Tendremos que ir por las montañas Así que mejor vamos a pegar un salto por aquí Porque hay como una guarida de Bokoblins allí Y no me apetece juntarme con ellos No me caes ni bien Este poder está hecho única y exclusivamente para escalar Ya os lo digo El único problema Que ahora mismo ya no tenemos el poder Porque ya lo hemos gastado 3 veces Creo que se recarga caminando Y ya está Por ejemplo el poder de Urboso se recarga pegando Hay un montón de libélulas ahí Y como no hace frío Vamos a equiparnos el traje de sigilo Sigilo ¿Dónde estás? Vale Y vamos a intentar recogerlas de camino Es que hay un montón ahora que lo veo Ya lo dije Las gélidas las necesitamos para darnos resistencia al calor Ya me parece raro que no haya ningún cofre aquí Pero bueno Déjame en paz, hombre Este agua ya creo que está fría Creo que no se puede utilizar como cascada Vale, por este lado Muy posiblemente esto es una zona de combate Donde haya un golem de esos Uy, santuario Hacia allá Vale, sí Aquí sí que hace frío No podemos meternos en el agua Es que tiene pinta de estar dentro de la cascada Ah, mira, podemos hacer que venga Bien, al fin se nos rompe Y cómo podemos entrar entonces La única manera que se me ocurre es ir generando cubitos de hielo ¿Cómo no esté arriba? Cetro glacial De hecho no lo pedían Bueno, nos pedían un cetro de hielo No sé si es exactamente lo mismo Voy a intentarlo Vale, lo mismo Esto no funciona así Pero bueno Vamos a equiparnos rápido Las piernas las tenemos aún de esto Así que no nos hace falta Parece que no se puede utilizar esa cascada Para caminar Así que Pantalones Veis, la furia de Revali se recarga O sea Las corrientes de Revali se recargan muy rápido No es que nos vaya a resultar un problema Debería estar arriba el santuario yo creo A lo mejor aquí podemos No Digo, a lo mejor aquí podemos aprovechar y descansar un poquito Pero no Es que aquí Parece que sí Pero no No llegas a recibir suficiente energía Como para Recuperarte Aquí hay una zona que a lo mejor sí que se puede Aquí A ver Es que necesito hacer esto Para reponer energía Si no, me voy a morir Vaya Por suerte he muerto O sea Me quedo sin energía Pero no era la idea La verdad Voy a morir Vamos a ponernos un poquito de comida Esta que nos recupera todo Parece que no es buena idea meterse por hielo, ¿eh? Ah, encima está lloviendo Perfecto Si está lloviendo No podemos escalar encima No podemos escalar encima eso Bien Para condimentar más Es que En serio No podían ponerme en lluvia En otro momento mejor Vale, ha dejado llover Usa mi poder Cuando lo necesites No te preocupes Que ya lo utilizaré Dame tu lanza Eso me interesa Ya está Uf, no me la ha contado por suerte Vale, para ya Eh, necesitamos las botas de nieve No me acordaba Aquí hay un montón de enemigos Y no me quiero enfrentar a ellos Ya me habrán visto segurísimo Acabo de ver aquí un santuario Así que lo voy a Lo voy a detectar Y ya lo haré en otro momento Pero tenemos que ir corriendo En esta dirección Para recoger la torre Me da igual ahora mismo Los materiales Vale, también me tengo que equipar Un arma de fuego Mi querida lanza, por ejemplo Porque aquí necesitamos Derretir y hielo Para subir a la torre O miento No nos hace falta Podemos utilizar lo de revali Para ir volando Ahora vamos No te preocupes Estoy, por ejemplo Lo que hice Me quedé sin cosas Que generaran fuego Entonces puse aquí una hoguera Y lo de hasta derretir No se si aquí aún Ya tenía el poder de revali Pero bueno Venga pues Otra torre más Pues yo no veo la torre Esta que nos O sea, el santuario Que nos dicen Lo mismo está escondido Pero bueno Que me da igual Que no lo voy a hacer ahora Voy a ir a por el Laberinto ese que os he dicho Por cierto Los siguientes símbolos De valía que recojamos Van a ser para resistencia Vamos a ir intercalando Resistencia a vida Resistencia a vida Pero vamos a hacer dos de resistencia Ahora mismo Los próximos dos Van a ser para eso Para más Energía Y el laberinto Está allí escondido Vale Pues vamos a quitar la runa Y la vamos a poner en la puerta Quitar la runa Y marcar Aquí No hay techo Ah bueno Pero allí hay un santuario No hace que se tira por él Hay una calavera Allá a la izquierda Lo que significa Bokoblins No me voy a enfrentar a ellos Estoy harto de enfrentarme A poco blins blancos En serio Que me parten la cabeza Y me quedo sin ánimos Cada vez que los encuentro Lizalfos gélidos Allá a la izquierda Hay otro Pero ese otro santuario Creo que hay un Creo que hay un centaleón cerca Bastante gracioso Por cierto Tú Dejadme en paz En serio No os he dicho nada Vale Foto Hay una posta Hélida aquí Vale Hacemos esos dos santuarios O sea Este y el verde Creo que se ha marcado en verde Mira Ya tenemos ahí otra bestia divina Marcada en la pantalla de carga Vale ¿Qué tenemos aquí? Oposición al viento Vale ¿Qué pasa si metemos esa bolita ahí? Vale Creo que sé lo que pasa Pero no estoy seguro No ha caído la bola Se ha quedado arriba otra vez Vale ¿Hasta ahí vive? Me queda claro Creo que hay que poner uno de estos aquí Y he visto otro de hierro aquí Vale Que creo que es para parar este viento Que todo lo pasará antes Entonces hay que dejar Esto aquí En cuanto podamos Utilizar el magnetismo Para esto Y traerla corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Hasta aquí Por ejemplo Oye Que el viento te da O sea Déjate de mierdas Pues nada ¿No te quieres mover? Pues te muevo yo No te caigas No Vale Vale, pero podemos moverla Desde aquí Todo esto Para recoger un cofrecito Que hay aquí Pero bueno Este es uno Y este es otro Otro núcleo No está nada mal Los núcleos son caros Y creo que ya no les estoy dando uso Pero bueno Venga Venga Nos curan enteros Y vamos a ir a por esa zona No me voy a pelear Contra el centaleón Porque creo que es un centaleón de oro Que es más peligroso Que uno plateado Ya os digo Ya me enfrenté a ese una vez Estuvimos bastante tiempo Para partirnos la cabeza Vale Por allí Es que no se ve prácticamente nada He visto el santuario Porque estaba allí lejos Eso nos daría carne XXL Ese bicho de ahí Y el ADC este también Pero no lo quiero Y de hecho Allá en la izquierda Posiblemente haya algún Helly Rock De estos que nos han dicho Es que hace un montón de frío Ahora mismo En esta zona ¿Estás obligado a llevar cosas de frío? Sí o sí El problema es que es eso Claro Ves aquí lobos Ves tal Pero no te fijas Y de repente En algún lado hay escondido Un centaleón Y más si avisan los lobos Mejor aún Creo que hay una nube Creo que hay una nube En la zona centro-derecha Digamos Que es donde puede estar escondido Pero ya os digo Que por aquí escondido Había un centaleón Y no me hace gracia Tampoco se notan Para nada Los lizardos gélidos Que nos van a perseguir Y disparar Este escenario Podría ser perfectamente Un escenario Para Dark Souls ¿Os imagináis Un Dark Souls Que te digan Que te pongas Trajes de resistencia A las temperaturas? Es que a lo mejor Eso estaría un poquito forzado Porque todo el mundo Tendría que acabar Llevando los mismos trajes En los mismos sitios Pues no está lejos Ni nada Y eso que voy Con el traje de nieve Vale Ahí está el centaleón Podemos Saber lo que es Vale Es un centaleón plateado Realmente Si me intenta pegar Yo lo paralizo Y me voy No me interesa tu vida Está ahí parando Flechas eléctricas Santoria Que es mala Venga Otro para adentro Venga Desplazar y paralizar Vale Es fácil saber Lo que va a pasar aquí No llego Buena espalda No llego Vale, santuario sencillo. Lo mismo y algo más arriba, pero me da igual. Me he llevado un cofre y me he llevado esto. Me voy a intentar dar presa porque me tenía que haber ido hace ya media hora, pero bueno. Lo estoy haciendo por vosotros. Venga, carga. Y ahora a la runa azul. En esa dirección. ¿En serio? Sí. Algunos de estos van a ser gracias rocks, de estos. Es que aquí hay un montón de enemigos que salen de los del clan Giga y me jode bastante que no suelten objetos. O sea, no suelten flechas. Muchos de ellos van con los arcos, te disparan flechas dobles y luego cuando las intentas recoger no hay ninguna. Alces. Aquí está el centaleón escondido. Al cual no me apetece utilizar para pelear. Ahora mismo. Yo voy haciendo ruido un montón, así que da igual si voy corriendo o no. Si fuera andando yo me habría visto. O sea, si no me hubiera visto ya, ya no me ve. Aunque vaya corriendo. Y aquí tenemos la puerta. Esto hubo una vez que cuando lo encontré por casualidad, la verdad es que no tenía ni el mapa siquiera, lo encontré y tuve que ir con pociones de frío. O sea, con comestibles contra el frío. Y me tuve que ir porque me quedaba sin tiempo y sin comida. Lo hice justo después de pelear con el centaleón y me quedé sin nada. Me tuve que ir una de las veces por eso. Viajero que acudes al laberinto del acantilado te ofrezca un desafío. Si llegas al final del recorrido recibirás una bendición. Otro traje. Puede que sea el de escalado o el de bárbaro. Vale, hay que mirar bien por donde tenemos que entrar. Hay corrupción. Bastante además, por lo que veo. Y está cerrado por arriba. Así que de nada sirve el escalar. Es que hay corrupción pasando por allí también. Hay demasiada. Digo, voy corriendo por allí y tal, pero no. No es posible. Por aquí no hay entrada. Por aquí sí. Vale, puedo cancelarlo. No sabía que se podía cancelar. Vale, he activado a otro. Creo. Flechitas. Un centro de fuego. Otra lanza por si nos quedamos escasos de armas. Vale, eso está cerrado. Por ahí no se puede pasar. Yo solo quiero entrar, en serio, dejando en paz. Y no pegaros entre vosotros. Vamos. Por aquí no. A ver qué hay aquí. Unos dineros Y aquí hay un túnel En uno de estos laberintos, si no recuerdo mal Había cosas a las alturas, eh Tenedlo en cuenta Aquí corrupción Bastante, otra vez Digo, a lo mejor nos cargamos el ojo así Pero parece que no ¿Dónde podrá ser esto? Nada 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 Es que sigo creyendo que aquí Tiene que haber algo escondido ¿Y si disparo una flecha bomba? A ver si encuentro algo por casualidad No Vale, pues voy a escalar Voy a intentar terminar desde el techo A ver si hubiera algo Oye Aquí en el techo hay un cofre Hasta ahí bien Lo cual ha merecido la pena Es que no sé si lo veis Pero aquí hay una escalera Yo creo que tenemos que lanzar una pelotita por aquí A ver si por algún casual Le doy al ojo Es que ni lo veo desde aquí Es que ni lo veo desde aquí ¿Veis? Por ejemplo Es que hay zonas escondidas A las que no puedes acceder Si no haces esto Y todos muertos Ahora Tenía que caer un poquito más Ahora ¿Alguno más? Aparte de esto No Necesito poder pasar Vale Un escudo más ¿Veis? Es que aquí por ejemplo Hay un agujero Y yo este no lo he visto ¿Veis? Y aquí está el santuario Así que antes de nada Creo que había un agujero En el techo Sí Con cofrecitos ¿Un zafiro? Un rubio Un zafiro Y un diamante Entiendo Un topacio Perfecto Vale Ya nos vamos a ir A ver el santuario Y cuando terminemos Con él Nos vamos a ir a La aldea jateria Vamos a dejar ese cofre Que quiero dejar Él hace mucho Y creo que voy a dejar Ese arco Que hemos conseguido Del revali Porque me parece bonito Va Es aquí Es aquí Se llama El pantalón de bárbaro Es como un faldón Realmente Vale Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Así que Si os ha gustado Como ya os digo siempre Recordad que vamos a estar Que este vídeo Estará en YouTube Bueno lo veréis en YouTube Algunos Otros a lo mejor Lo han visto aquí en el directo Si os ha gustado Dejadme un comentario Me gusta Dejadme un comentario A ver si entendéis alguno Ya lo digo Del tema del santuario Este que hemos visto Donde la espalda maestra Porque yo la verdad Es que sigo sin entenderlo Para nada Y lo del cofre Ya habéis visto que lo he intentado Y no me ha dicho nada Así que nada Vamos a ir a teleportarnos Tenemos que conseguir La torre de estas dos zonas Y la torre de esta Aquí está el volcán Que es donde está La última bestia sagrada No lo vamos a hacer ahora mismo Estos días va a ser De farmear torres O sea santuarios Como un desquiciado Pero bueno Ahora la verdad Me voy a ir Tengo que pegar un paseíto A mi perro Tengo que hacer un par de kilometrillos Jodido Pokémon GO Que daño he hecho Pero lo sano que es Dentro de lo que hay He superado ya los mil kilómetros Recorridos con ese juego Y la verdad es que me duele Las piernas un poquito Pero bueno Así que nada Recordemos la casa Esta que no sé si os lo enseñé Que mejoramos la casa bastante No vamos a ir a hablar Con la estatua maldita Esta porque esta No nos aumenta los corazones Este no nos lo quita Estos señores Siempre van a estar viviendo aquí Vale Quiero el arco este De... ¿Revali? Hacía 28 de daño Y la por 3 Este Y lo vamos a dejar Lo voy a dejar ahí Escudos Una cama con la que podamos descansar Tantas veces como queramos Recordad que con esto Necesitáis unas 5 mil rupias Y un montón de troncos No recuerdo cuántos Porque los necesitáis Porque si no Os cuesta como 10 mil rupias O una burrada más Así que nada Espero que os haya gustado Y todas estas cositas Nos vemos en otro video Y muchas gracias por Por ayudar al canal Viéndolo Muchas gracias Y hasta luego